Sino tú como pareja, bro. O sea, ¿tú sabes cuántos matrimonios se acaban porque no son capaces de superar una prueba? Dejé de masticar bien. La boca me costaba cerrarla. Nada. Me decían, no, que eso debe ser estrés laboral, tal. Tú sabes cuando algo no es normal. Y cuando sabes que eso no es normal, préstale atención. Los doctores, en su mayoría, atacan los síntomas, no la raíz del problema. Una irresponsabilidad también del, no sé, radiólogo, médico, qué sé yo, que vio la prueba, no me puso en alerta. Solo me entregaron un CD con un... con las pruebas y anda, vete para tu casa. Es que había una probabilidad de que no estuviera allá. Sí. Mi pensamiento era, ¿qué? No puedo creer que ni siquiera nos diera tiempo de construir nada. Y que la vida se te va cayendo como a pedacitos porque lo primero que te dicen, huevo. Te amo. No, normalicen nada, por favor. Bienvenidos todos una vez más. Una vez más porque, por supuesto, volvió a suceder. No es sorpresa para nadie que Héctor no le dio play al botoncito ese que dice todo el rato y que este aparatico es lo máximo. Sería más lo máximo, señores, que inventaran el aparatico si se prendiera solo. Ya. Si no dependiéramos del botoncito. Esta es de las cosas que Héctor no hace. Esta es de las cosas que... No, mentira. La producción del podcast. O sea, es 200 funciones. Estas son de las cosas que yo siempre fallo. Es que es muy fácil fallar. Hay como... Bueno, yo te... Yo te puedo dar una lista. Ok, perfecto. Bienvenidos a Que Casados. A Que Casados. Y Que Equivocados también. Ok. Ahora. Mi nombre es Keca Martínez. Mi nombre es Héctor Pérez. Y estos son nuestros invitados de honor. Su nombre es Jessica Testa. Eso es, sí. Y tu nombre es Pedro Urdaneta. De Testa. De Testa. De Testa, la verdad. Felizmente que estás. Buenísimo, hermano. Ya vamos a contarles porque tenemos... Es lo que tiene que hacer la intro dos veces. Exactamente. Que uno se sincroniza siempre. Sí, sí, sí. Ahora les vamos a contar por qué tenemos estos invitados tan especiales. Vamos a hablar de temas profundos. Sí, va. Intensos. ¿Quieres agarrarme la mano? Sí, hermano. Ok. Seguramente te vamos a terminar abrazando, besando, llorando. Antes de que empecemos a llorar. Ok. Este podcast está aquí. Existe. Solo porque Weplash existe. Si Weplash no existiera, nosotros créeme que no nos pondríamos a hacer todo lo que implica la producción del podcast. Es... Hoy íbamos a... Eje. Weplash se salvaron. Hoy iba... Héctor iba a poner una cámara allá, una cámara allá, esta cámara y los iba a poner ahí. Está como unos locos. Al final nos quedamos con una sola. Ese sí, ese sí. Eso hubiese sido interesante. Claro. Eso lo hacen ellos. Pero claro, pero siempre que me quiero poner un poquito más allá, para distintas tomas, que quédese. No, vale, hablo así. Claro. Por gente. No, pero no... En realidad, o sea, estamos hablando del podcast. Pero ellos no son... No es que ellos son una agencia de podcast. Ellos son una agencia de marketing integral, que son unos genios que... Te gustó la palabra integral. Me encanta integral. O sea, hacen de todo. Hacen de todo. Y su especialidad es los clientes brutos. Ok. O sea, cuanto menos sepas, mejor. Porque esa gente sabe mucho. Entiendo. No te metas en el trabajo de la gente que... ¿Sabes qué? Eso es como una mala costumbre. Yo la tengo. Es decir que yo la tengo. Como de querer participar. Como de... Ay, pa' ver... Y ahora en verde. Y ahora... No. Ellos te hacen una cosa... Imagínate que tú quieres un branding de algo. Te ofrecen. En menos de 15 días, creo que es. 30 logos. Guau. Para que tú elijas. Como para que te quejes. Como para que te quejes, tal cual. Le hagas... Eliges uno, le hagas las correcciones, tal, no sé qué. Y si no te funciona, te devuelven el dinero. Ok. Es demasiado... O sea, literalmente es que tú no tengas ni idea, que tú te desentiendas, que tú contratas a esa gente y esa gente sabe lo que hace. Bueno, es que... Les dejo ahí el dato a ustedes y a ustedes. Nelly, ¿están escuchando? Ya podemos empezar a llorar. Listo. Ok. Vamos por... ¿Por qué están aquí hoy? Yo dije que este año no iba a decir la palabra casualidad. No existe la palabra casualidad en mi nuevo palabra. Causalidad. Causalidad. Diosidad. No sé, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Hace unos días yo estaba con David. David Molina, todo el mundo lo conoce. Es mi socio, mi mejor amigo. Uno de mis mejores amigos. Y bueno, el futuro... Bueno, algunos dicen que va a ser mi futuro con suero. Eso también veremos. ¡Ah! ¿Conocimos a su bebé? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Son bebé. Ah, ellos, aparte, se aman. Tienen una relación tan bonita. Son hermosos. Como que no pelean nada. Qué lindo. No pelean nada, nada, nada. Ignacio es un pan. Son demasiado panas ellos. Sí, sí, sí. Bueno, pues podría ser. Bueno, claro. Me encanta esa idea. Está bien, me encanta. Pero es que ponen a Héctor en una situación. No, David tiene billetes. Sí, sí, vamos adelante. Alguien se va a picar con este comentario. Pero bueno, lo importante es el amor, familia. Lógico. Entonces, estamos... Este señor que está acá, forma parte de mi equipo ahora. Ok, estuve con David y me comentó que había conocido. ¿Sabes qué pocas veces he visto a David con esa tan emocionado? O sea, no sé qué le dijiste a ese pana. ¿Qué perro le echaste? ¿Cómo lo enamoraste? Porque él me dijo, brother, no sabes. Me quedé demasiado emocionado. Conocí un chamba increíble. Con un testimonio increíble. Conocí un chamba increíble que ha pasado por un proceso impresionante que sigues pasando. Sí, sí, sí. Tal cual. Básicamente, obviamente la gente ya lo va a saber porque va a ver el título. Sigues pasando. No, no, no. Pero es parte del proceso. El post. Sí, bueno. Sí, el post. Exactamente. Me da un poquito de pena hablar de eso. ¿Por qué? ¿Hablar de qué? No sé. Como hablar de... No, a ti se supone que la idea es hablar sin tabú. Sí, pero me está costando como que decir... Por la palabra cáncer. Claro, por la palabra cáncer. Nosotros aprendimos en medio de esto una nota así antes de empezar que el mayor miedo está en... O sea, como la pesadilla de todo el tema cáncer empieza teniéndole pánico a la palabra cáncer. ¿Es correcto? O sea, su papá, por ejemplo... O sea, un spoiler así, pero súper rápido. Al principio decía, no, 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 no es cáncer. Nada de eso. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué Dios? ¿Qué no sé qué? No, no, no. Esto es cáncer. Literal. O sea, es cáncer tal. Claro. Sí, sí, sí. Y nada. Cuando entendimos que la palabra no tiene el mayor poder que... Claro. O sea, no tiene más poder que el que nosotros le damos. Sí. O sea, y ahí tienes parte de la carrera ganada. Wow, Jessica. Wow. Es el típico que llegue y que no, es que a mí me da pena hablar en público. Ay, sí. No, no, no. No, no, no sé qué, no sé qué, y ya se lanzó el speech. ¿Qué pasa? Que este tema lo conozco muy bien, entonces es como... Lo único que le faltó a eso fue decir que el cambio no tiene más poder que Dios. Tal cual, tal cual. Bueno, es que efectivamente es así. Ok. Entonces, pasaste por un proceso de cáncer. Sí. Vamos arriba porque salimos de eso, ¿verdad? Quiero escuchar todo el cuento desde que se enteraron. Sí, estoy en remisión. Gracias a Dios. En remisión. Entonces, tenemos varias preguntas que vamos a hacerle, pero sí nos gustaría, desde el punto de vista de... Porque nosotros escuchamos mil veces, he tenido cáncer en mi familia, ¿ok? Ok. He tenido... El cáncer es muy duro. O sea, he tenido personas que han logrado superar el cáncer, personas que no han logrado superar el cáncer, pero realmente nunca, nunca, casi nunca hablamos con alguien que lo haya hecho. Ok. Ok. Entonces, hay preguntas que vamos a ir haciendo a lo largo del episodio. Tú pregunta lo que quieras, bro. Y lo voy a hacer, bro. No sé por qué me das confianza. Lo que quieras. Lo que quieras. Te lo juro. Yo sé que yo lo sé, ¿verdad? Y sin frenarte en nada, ¿eh? No, tal cual. Y a ti también, ¿ok? Porque sin duda alguna... O sea, bueno... La pareja, en la buena. Demasiada pieza clave. Yo justo le decía a Pedro cuando veníamos que... O sea, pensando en todo este tema, venimos a un podcast y como él también tiene un podcast. Es como, ok, ¿qué se me ocurre a mí? No sé, un podcast con gente que ha acompañado el proceso de otras personas que han vivido el cáncer. Claro, sin duda alguna. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es heavy. Claro. O sea, esto... Me le quito el sombrero a todas esas personas que han pasado por eso porque es complicado. Tiene que serlo. Conoce gente en este mundo que... A ver... ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Nosotros... Viste de cara de drama. Ya estás con cara de drama. Sí, claro. Ya voy a empezar para el trip. La verdad, tengo un dolorcito aquí. Cinco años. Y yo todo pienso que... Cinco años. Y yo pienso lo peor. Entonces, yo hoy tenía un dolorcito aquí que probablemente es una congestión. Ok. Y a mí esos años me cagan. No, tranquila. Tranquila, no te preocupes. Vale, hola. Sal de aquí. Apártate de mí. Bueno, lo importante es que no te sugestiones con nada de lo que te contemos hoy porque... O sea, todo empieza también así como... Ah, solo me duele la cabeza. Ah, solo me duele el brazo. Sí, sí, sí. Y eso... Vale. Quiero que empieces por el principio. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de casados? Cinco añitos. Cinco años. Y lo hacemos ahora en diciembre. Tenemos cuatro y tal. Y este proceso fue ya en el matrimonio. Sí. Sí. Igual tenemos diez años de relación. Sí. Sí, bueno, de novios. Ok. O sea, novio y contando el tiempo de casados. Ok. Son diez años totales. Y yo le pedí matrimonio en 2017. Ok. Pero bueno, estaba haciendo la platica para la boda, pues. Claro, está perfecto. Entonces, eso lleva su tiempo. Este, nosotros vivimos en Argentina. Yo también. Ah, qué fino. ¿Dónde? Un coño en Buenos Aires. Bueno, nosotros... ¿Qué fechas? Nosotros dos. Del 2009 al 2013. Ah, ok. Y luego te viniste. Nosotros llegamos en 2017 y nos fuimos a Venezuela a casarnos en el 2019. Ok. Ok, en Aguara, bienvenido, que ya eso era otra cosa. Sí, 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 sí. Otra cosa, efectivamente. Ok. Sí, muy distinta, pero chévere. Ok. Es... La gente de Argentina, no sé si tu experiencia también fue buena. Lo máximo. Lo máximo. Men, qué gente tan del día. Lo máximo. Yo siempre lo digo que... Que no sé por qué hay como que una percepción de los argentinos fuera... Que es como... Sí. Que me da full risa que yo estoy en el medio del plano así. Porque nunca ellos ni argentinos visitaban, pues, hablen. Pero tápenme. ¿Fuiste a Bariloche? Fui a Bariloche. No, solamente comentar que hay una percepción equivocada de los argentinos. Que como que son agrandados, no sé qué. Pero realmente... Sí, no hay nada que ver. Cuando tú vas a su país, yo no sé si los de afuera lo son, porque no los conozco. Pero si tú vas a su país, te das cuenta que es nada que ver. Y yo pensaba, ¿cómo van a ser agrandados si este es su país? O sea, no puedo estar agrandado en mi país. ¿Puedes entiendes? No, claro. Claro. Pero bueno, cuando salen y dan todo es mejor... Argentina es mejor que esta. Argentina es mejor que esta. Argentina es mejor que esta. Pero tampoco están así. No, no. Porque también he tenido amigos argentinos fuera que es nada que ver. Nada que ver. Más bien son una gente que yo veo como que se echa mucha mierda, ¿sabes? Ellos siempre estaban en el fatalismo, ¿te acuerdas? Mucho. Y no salían o no salen de una depresión impresionante. Pero igual son muy buena gente. Son los máximos. Yo los amo demasiado. Vamos argentinos. Ellos y su comida. Tal cual. Volvemos al tema. Vivieron en Buenos Aires. Vivimos en Buenos Aires dos años. Ya puedo participar. Nos fuimos a Venezuela el 19. Sí. El 19 a casarnos. Aquí comienza todo. Aquí comienza toda la enfermedad. La enfermedad comienza aquí. Bueno, nadie me lo saca de la cabeza. No tengo pruebas. Tampoco tengo dudas. Sí. Es que, o sea, hay que hacer como una acotación aquí importante. Bueno, nosotros somos como muy creyentes de que el cáncer inicia a raíz de una emoción mal gestionada o reprimida. O sea, todo arranca allí. Ok. Sí, sí, sí. Es una de las cosas que ni siquiera los médicos te pueden decir de dónde viene el cáncer. Y es porque en la ecuación no han metido todavía el tema... Bueno, es lo que creemos. Es lo que nosotros creemos. Es nuestra percepción. O lo que hemos vivido. Sentimientos, el tema emociones, todo. Y no te lo dicen específicamente o científicamente como que sí. Pero cuando luego tú vas a la consulta y el doctor te tiene confianza, te pregunta, este... Bueno, ya a mí me conocen un montón. En el Ramón y Cajal, los amo a todos. Todos son de pinga. Se dan cuenta que uno mantiene una actitud ante la enfermedad que ellos dicen, esto por ley tiene que sumar. Ok. Esto por ley tiene que ser la clave de transitarlo mejor o peor. Ok. ¿Sabes? Bueno. Nos vamos en 2019 a casarnos en diciembre. Nos casamos un 14 de diciembre por la iglesia, un 7 por civil. Ah, ¿se acuerda? Sí. No lo esperaba. Demasiado. ¿Tú crees? Yo estoy bien. Bueno, entonces, este... El 14 nos casamos, el día más feliz de mi vida. ¡Qué bello! Brutal, una... Bueno, un sueño. Yo siempre quise casarme. Yo soy fuera del status quo. Siempre quise una relación linda, duradera, de compañía, ¿sabes? Sí, con todo el que se empataba se quería casar. ¡Uy! Mira, ya el siguiente paso es casar. Sí, sí, te suena. Hubo... Esta semana publicamos el capítulo del Papá del Año y Héctor está hablando... Que me encantó, sí. Bueno, y Héctor está hablando como que ya son las mujeres, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, más hombres como Héctor. Y Héctor estaba sorprendido genuinamente que él decía... Sí. Estoy segura que demasiados hombres piensan así. Sí, no, no, sí, sí. Tú eres el team de Héctor, totalmente. Sí, 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 total, total, total. Yo soy un enamorado. Manifiéntense de los hombres cuchis. Exactamente. Somos más, somos más, somos más. Son como silenciosos los cuchis. Puede ser. Sí, no, tampoco es que andamos por ahí. Ay, yo amo a mi esposa. Ay, soy cuchis, soy cuchis. Ay, no, 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 no. Para nada. Este, bueno, entonces, ajá, nos casamos el 14. Chévere. Y mi madre fallece el 30 de ese mismo mes. Wow. 15 días después. En un accidente de tránsito súper trágico. Ay. Súper trágico. Pero lo más aparatoso y trágico que te puedas imaginar así. Ah, sí, sí, sí. Este, un accidente de tránsito, la embistieron en el puesto del copiloto. Y, bueno, tuve que llevarla... Yo estaba en otro lado, fui al accidente, mi papá con un montón de costillas rotas. Este, terrible, terrible, terrible. Este, la llevo al hospital y ella no reaccionaba. Para mí ya ella, o sea, fue con el golpe que ella falleció. Ok. Es lo que yo digo. Si me lo dijo el doctor, no lo recuerdo porque, bueno, cuando te dicen eso, la verdad es que... Sí, o sea, no tienes memoria alguna de esos días. Exacto. Claro. Entonces, este, fue de el mejor momento de mi vida, las mejores semanas de mi vida, recién casado, a vivir este infierno. Mi mamá para mí era mi todo, ¿sabes? O sea, era como que la gasolina... Yo hacía todo por enorgullecer a mi madre. Qué bello. Todo. O sea, creo que uno de mis principales temores cuando... Bueno, cuando empezamos y ya éramos como más cercanos, o sea, pasamos como la primera etapa de solo enamoramiento y ya éramos una pareja oficial y tal, yo sabía que esa era de las cosas que podía ser como fin de mundo. Claro. En nuestra relación. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que cuando pasó, nosotros recién casados, lo primero que yo me dije a mí misma fue, pues llegó la primera prueba. Sí, sí, sí. ¿Ves? Siempre hablamos de las pruebas. Fue una prueba... Sí, total. Fue dura, fue dura, fue dura. Y... ¿Cómo la accionaste tú? La verdad... Llevándola, no sé. Sí, no sé. Ya empezamos. Es que yo lloro un montón. Yo también. Aquí yo estoy ya... No, es que... Bueno, lo llevé. O sea, al final, la familia obviamente estaba destrozada. Ellos son tres hermanos. Y la chiquita tenía 15 en ese entonces. Y... O sea, es que fue muy... Fue muy aparatoso todo. Repentino, aparatoso, trágico. Porque ellos iban, vi a mi casa a buscar una leche condensada para hacer un ponche de crema. Para el 31. O sea, para preparar todo. Y la leche condensada justo se quedó en una bolsa que llevaron el día de la boda a mi casa. Y se quedó allí y lo fueron a buscar. Yo estaba en un centro comercial y Pedro estaba con su hermana y su cuñado. Y... Y gracias a Dios que estaba también con la bebé porque tiene una sobrina. Tenemos una sobrinita. Y ella estaba en el coche con ellos. Pero bien pudo haber estado con mi suegra y mi suegro en ese accidente. Igual mi hermana menor. Y por suerte no quiso ir. Claro que prefirió quedarse en casa. No quiso ir. Es increíble eso que estás comentando. Porque nosotros no hemos pasado por una situación de ese tipo, evidentemente. Pero siempre tengo la sensación de que por cada tragedia que ocurre... Que ocurren por cosas que no te lo puedes ni imaginar. Como decir, que una leche condensada que si no... O sea, empieza a pensar tu mente en ese pasado. Pero al mismo tiempo hubo cosas mucho peores que pudieron haber pasado. Totalmente. Total, total, total. Yo creo que esa fue la clave de... O sea, fue de lo que nos agarramos luego, más adelante. Obviamente en el momento, o sea, todo es como... Incluso te comienzas a preguntar, Dios mío, pero ¿cómo nos pasa esto? O sea, una cosa que tú primero... Que me lo decía mucho Pedro. Estas cosas le pasan a la gente en las películas. Esto no le pasa a la gente en la vida real. Eso es de película, total. Sí, sí, sí. Voy a escribir un libro en algún momento. Al principio no quiero escribir un libro porque la gente que escribe el libro se muere. Todo el mundo se mueve. Sí, exactamente. Cuando descubrí eso dije, ah, lo voy a escribir. Como igual me va a morir en algún momento, pues. Es lo único que tenemos en gusto. Entonces, nada, fue súper horrible. Ya nosotros teníamos pasajes comprados para acá, para... Porque era como una boda reemigrada, ¿sabes? Entonces, nos casamos en diciembre y ya para el 17, no, para el 20, 22 de enero ya teníamos pasajes comprados para España. ¿Por qué España? Ah, porque ella es de familia italiana. Ok. Italiana recauchada, que digo yo. Sí. Ridículo. Te incluí el tema. Exactamente. Buenísimo. Y nada, dijimos, bah, habla en español. Claro. Nos vamos para Italia. Coño, el italiano. Sí. Italia tampoco estaba demasiado bien. Sí. Creo que tampoco es... No sé cómo está ahorita. Pero bueno, no estaba... Exacto. No, no, en ese momento no estaba tan bien. Y dijimos, bueno, España, este, creímos que iba a ser fácil. Fue en el 2020, imagínate tú. No, ahora. Sí, coño, su madre. ¿Llegaste cuándo? ¿En enero? El 22 de enero. El 22 de enero y el 20 de marzo nos confinaron. Sí, hija, es que de verdad esto da para escribir un libro y mucho más. Bueno, entonces... Oh, my God. No te lo puedo creer, o sea, mudarte para... Sí, sí, sí. Jessica me cuenta que a raíz de la muerte de mi mamá yo cambié. ¿Sabes lo que pasa? O sea, yo era una persona distinta, ¿no? Perdón, eh. No te preocupes. Que a partir de acá, Pedro, como que se apaga. Entonces, tiene recuerdo muy vago, pero... No recuerdo muchas cosas. Sí, después de lo de su mamá fue como que entró en un estado... O sea, entró en un nivel de depresión tremendo, pero él no se lo veía. O sea, no era el mismo jocoso de ahora de... Hago chistas de todo, de me río por todo, nada que ver. Sino que todo lo contrario. O sea, era como todo más... Sí, o sea, como más sin sentimientos, ¿sabes? Como más vacío. Más estoico. Sí, no, no sé. Era como... Estabas, pero no estabas. Tú dices muchas palabras difíciles, Pedro. O sea, mucha gente lo llama como que los amargados de la filosofía, porque son gente que trata de que... ¡Estoico! De que las cosas no le afecten tanto, ¿sabes? Pero yo... Ah, no, no. Nada estoico. Bueno, entonces yo me mantuve siempre así. Era como que pasaba algo bueno y yo... Ah, qué bien. Pasaba algo triste y yo... Guau, qué triste. Sí, eso como resultado. Estaba súper apagado. Como resultado. Estaba mi corazoncito, imagínatelo, lleno de fuego antes de que todo esto sucediera. Y después estaba con la llama súper bajita, bajita, bajita. Ya va. Y tú también, qué duro. Tú te casaste con una gente y a los 15 días te cambiaron al marido. Exacto. Totalmente. Y todo. Y a la familia, pobrecita. Sus hermanas también. Y bueno, el mismo, su padre. Que, bueno, es que eso es una historia para rato. Mejor no nos ponemos en tantos detalles porque si no... Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Pa' Patreon. Yo... Sí, exacto. Quédate. Yo empecé a transitar todo esto, COVID, bueno, para darle una clase de migración. Cuando tú estás con una persona que es europea, para obtener el permiso, esa persona tiene que tener un trabajo con un contrato indefinido. O sea, mil cosas que te van haciendo difícil el proceso. Ok. Total que Jessica tuvo ese... Bueno, sí. Depende. Entre COVID, confinamiento y todo lo demás, miles de trabajos, cosas... No, pero es que esta parte es importantísima. O sea, es un detalle muy importante. Ellos nos venimos a España. Llegamos el 22 de enero. Estuvimos una semana en un hotel... Bueno, no era un hotel. Era como un Airbnb, pero de estos que alquilas por booking. Y era como un pisito. Nosotros emigramos siempre con mis hermanas. Nosotros somos cuatro hermanas, pero yo siempre emigré con dos de ellas. O sea, viniste para España con tus hermanas. Sí. Es correcto. O sea, vinimos nosotros cuatro. Y estábamos en Argentina con ellas. Exacto. Nos vinimos... Exacto. Fuimos a Venezuela, nos casamos, la fiesta, todo cool, y nos vinimos para acá. Pero yo eso lo agradezco un montón. O sea, no sabes la cantidad de gente. No, que emigro solo y tal. No, no, no. Yo estaba acompañada. Me quiten a mis hermanos. No, no, no. No, y encima eran unas... ¿Vivían juntos? O sea, vivían con ustedes en esa zona. Es correcto. Pero era una solidaridad de... Este... Yo trabajo. Claro, pero ahí era donde iba. Yo mantengo la casa. Yo mantengo la casa. Ustedes busquen y échenle bola tal, pero yo mantengo. Entonces... Ah, conseguí. Coño fino. Nos están quedando 500 euros de positivo. Qué maravilla. Una fiesta. Y así íbamos. Claro, demasiado equipo. Me mataron porque... Qué sé yo. No sé. No pasa nada. No pasa nada. Empezamos a buscar. O me deprime mi trabajo. Sal de esa base. Sí. Bueno, no sé si eso está tan bien, pero nosotros somos muy así. Bueno, fuimos muy solidarios entre nosotros. Una repartición de cargas importantes. Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me metes a pasar eso de esa forma o pasarlo solo. Sí. No, no, no. Nada que ver. Fue... Fueron una ayuda increíble. Pero bueno, lo importante de allí era porque justo en marzo, que es cuando nos confinaron a todos, justo llega mi cuñada de visita solo. Ok. Tu hermanita. Mi hermana grande. No, su hermana grande. Con la bebé. Ok. Vinieron solo a pasear. Y venía como por un mes o quince días, algo así. Sí, algo así. Y nos encierran a todos. Plantón en la casa, hermano. Éramos seis personas. Y su esposo en Venezuela. Y su esposo en Venezuela. Tú con dos hermanas. Tres, cuatro, cinco. Tu hermana y tu sobrina. La bebé. Seis personas. Sí, bro. Efectivamente. ¿De qué edad la bebé? Tenía un año allí. Estaba cumpliendo dos. Estaba cumpliendo dos aquí. Cumplió los dos aquí. Ay, encerrar a la... Me muera, me muero. No, no, no. Fue muy duro, bro. Ay, me muero. Fue muy duro. Fue horrible. O sea, fue muy intenso. Obviamente todos nos queríamos matar al segundo día porque el espacio era muy pequeño. O sea, encima conseguir ese piso, Diosito nos puso un ángel que el dueño de ese piso está alquilando por idealista, pero directamente él. O sea, que normalmente tú consigues por el idealista. Sí, sí. Y este era solo el dueño directamente. Y literalmente con los ojos cerrados nos alquiló el piso. Nos compró el sueño español. ¿Y ustedes qué tienen? Nada. Pero somos gente que va a conseguir trabajo y vamos... Y tenemos para pagarte tres meses de nuestros ahorros, pero en mes y medio ya tenemos trabajo y tal. Y el tipo, bueno, en un par de días le doy respuesta. Creo que fue el otro día. No, esa misma tarde. Esa misma tarde. Lo hablé con mi mujer y le vamos a dar el piso a ustedes. Siempre hay una hablada con la mujer por detrás. Siempre, siempre, siempre. Ya yo me acostumbré. Antes me daba como pena. Claro. O sea, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar esto con mi mujer. Ah, no, hermano. Me encanta lanzar esa. Y así repateo a la gente. Claro, claro, claro. Mira, mi mujer dijo que no. No falla. Ah, pero ahí sí me deja el león. Pero ¿y usted no tiene? No, no tengo. De las que me he salvado. No puedo decir yo. Bueno, y nada, estuvimos ahí. Y eso también sumó a, qué sé yo, estrés, brother, estrés. Sí, la tensión. Había mucha tensión. Nosotros nunca habíamos vivido con niños. Y nosotros amamos a nuestra sobrina. Pero era, o sea, era un cambio radical. Nada más, es que es muy heavy. Es muy heavy. O sea, había que tener muchísima paciencia. Y ahí no era lo que tú querías hacer, sino lo que ella quería hacer. Porque claro, había un solo televisor. Y gracias a Dios que nosotros sacamos un televisor apenas llegamos. Sí, sí, sí. Porque si no, nos moríamos en el intento. Sí, sí, sí. O sea, pero nosotros nos mudamos. La casa vacía. O sea, nosotros nos mudamos. Nosotros nos casábamos. No teníamos nada. Y no teníamos nada. Todos lo compramos por internet y tú iba llegando, tú iba llegando, tú iba llegando. Qué desesperación. Sí, sí, sí. Llegó en COVID. Claro. Todo, la mesa, todo. Es que ustedes se mudaron aquí en COVID. No, en el departamento. Vale, vale, vale. Ah, claro, claro. Allí fue donde fue llegando todo. Ajá. ¿Y ustedes cuánto tiempo tenían aquí antes de la pandemia? Yo llegué a España en el 2014. Ah, no. Es un montón de tiempo, sí. Wow. ¿Tenemos más? 2011, sí. Ah, no. Muchos más. Sí, sí, sí. Sí, no. Yo no recuerdo si te sigo desde que estabas en Venezuela o ya estabas aquí. No, desde que viví aquí porque ya empecé a hacer contenido viviendo en España. Sabes que yo te empecé a seguir a raíz de una entrevista que te hizo Luis Chatén. ¿En serio? Te lo juro. Ah, porque yo vivía en Madrid y todo. Ni siquiera fue en Pamplona. Y yo, ay, qué pan esta chava, mamá. Tú le decías, bueno, creo que le dices igual a tu fanaticada, a los niñitos, ¿no? Sí. Ay, me gusta. A los niñitos, a los niñitos. Seguir. Qué linda. Qué cuchi. Sí, sí, sí. ¿Sabes que ya no les digo? Niñitos. Son unos tarajayos. Sí. No, en estos días estaba viendo una historia tuya, entonces dijiste como que, niñas. Y yo, no me gustó. Pero tiene un tema serio con la gente que no incluye a los hombres. Sí, chavo, no me gusta. Qué risa, porque ¿sabes que yo no pienso que me vean niños? Pero, mira, ves, niñito. Y entonces ella se estaba conmaquillando. Bueno, niñas, yo... Y yo... Bueno, pero capaz porque era un mensaje de... Se lo voy a decir. Ya sabía que iba a matar. Perfecto, perfecto. Tomo nota. Niños, niñitos. Pero que tengo como una crisis de... Como la crisis de los 40 se me adelantó. No te creas, a mí también me pasa. Y entonces, este... De verdad. Hablando que yo no le digo niñita, vas así vieja. Miren, me acuerdo. Te veo como a la tía Sacha, que no es tía Sacha. Que es prima. Que es prima. Correcto. Porque uno ya llega a una edad. Pero ya vamos, hablemos de ustedes. Que aparte del cuento está buenísimo porque son buenísimos con los detalles. O sea, estamos viviendo la... Bueno, entonces, este... En diciembre yo conseguí trabajo. Bueno, ella consiguió su trabajo. Le dieron su contrato. Y a partir de octubre fue que yo fui con mis papeles. Ahí fue como que... Del 20. Emigración. Como que, ah, fino, que lo lograste. Y yo, sí, hijo de mi madre. O sea, tú desde el enero que llegaste hasta diciembre no pudiste trabajar. Sí, pero... Ah, ok. No podías trabajar. No podías trabajar. Exactamente. No, no. No podías trabajar de ningún color. Y no lo hice. Exactamente. Exacto. Ajá. Bueno. Entonces, en noviembre, en octubre, me contrata Amazon porque la crecida que tuvo Amazon... Por temporada, sí. Eso fue increíble. De nada, Amazon. De nada. ¿Y yo? Sí, puro queca. Sigue siendo. A raíz de COVID fue brutal. Sigue siendo, queca. De nada. Entonces, este... ¡Un montón más! El bolsillo. La cartera. Ayer, Héctor, Héctor me pide mi celular para ver. No sé qué grabas. Fue feo, hermano. Héctor, ¿qué? Hermano, yo veo. Entrega mañana, entrega ayer, entrega ayer. O sea, le dije, queca, es un pedido de nueve euros. Yo, bueno, nueve euros relajado. Cuando empezó, estoy pendiente porque le dice usted... ¿Cuándo llega? Cuando empiezo a ver, cuatro paquetes pendientes de llegada, brother. O sea, cuatro paquetes, hermano. Y que ha llegado, llega mañana, pasa mañana, ya pasa mañana. Y no, tengo un error, digo yo. Reflexo la broma. Queca, ¿cuántos pedidos? Hace un pedido grande y me lo repartieron en varios días. Sí, está bien. No, tenía que lo había pedido por separado. Que es verdad. Bueno, claro que fue por separado. Fueron cuatro pedidos un día. Claro, pero eran... O sea, lo pude haber pedido junto y llegaba en un solo. Ya lo haremos de eso. A mí también me pasa esa cosa. A mí también me pasa esa cosa. Ah, pero qué habla. Si tú eres el que más compra en Amazon. Pero yo compro cosas chiquitas. ¡Claro! Pero llega un paquetito siempre. No importa el tamaño. Lo que al Héctor le importa es el... Paquete, llega un paquete. Ajá. Bueno, entonces... De esta vez más a la cámara para que se te vea la hermosa cara que tienes, hermano. Los amo. Este... Entonces, ¿en qué me quedé? En que en diciembre te contrató a Amazon. Me contrató a Amazon. Porque se pudo a contratar gente gracias a mí. Exacto. Es correcto. Y bueno, súper fino. Trabajé en un almacén. Me tiraba, que si no, 60 mil pasos diarios. La locura. Amazon es súper cool. Tremendo, Ignacio. No explota a nadie. Entonces, este... ¿Quince minutos de comida? Sí, sí, sí. Ajá, quince minutos de comida. Salir del almacén te toma once. Total, total. Entonces, suerte comiéndote ese sándwich o esa pasta con carne molida en cuatro minutos. Eh, fino. En enero me botan. Y empiezo... Estuviste cinco minutos. Sí, nada, un coño. Estuviste el tiempo del almuerzo. Sí, 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 tal cual. Yo dije, no, nada más. Ok, gracias. Pero bueno, fue chévere porque... Ajá, fue fino. Y eso fue en el 2021 ya, ¿no? No, 20. O sea, en 21 de enero ya... Ok, en el 21 empiezo a trabajar con esta empresa que te montó las alarmas, que no voy a decir su nombre hasta que le paguen una pauta a... Ah, ok, 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 ok. Sí, porque... Y empecé a trabajar con Ale, con Katy, ¿sabes? Con Katy, claro. Sí, vamos a ver la solidad. ¡Guau! No, o sea, me enteré que vinieron a montarte la alarma, que yo estaba montándole una alarma a otro huevón. Yo le dije, no puedo creer, le dije, no puedo creerme. Y después cuando él me contó esto, yo dije, no puedo creer que no me hayas dicho para yo también formarle sus peores. No, no, no. Y yo le dije, no puedo. Es que no sabía que tú la seguías. Y yo, claro que la sigo, por el amor de Dios. ¿Tú la sigues? Ay, claro que sí. Ay, por favor, qué menos. Y si no te siguen, te conocen, brother, de verdad. O sea, y yo, y yo, no, que... Y yo, no te lo perdono. El mantenimiento se lo hago yo. Que no es cool, hermano. Pero bueno, el mantenimiento se lo va a hacer el mantenimiento. Tu corona instalaba en el programa. Si no hay mantenimiento, yo no puedo. Si hay mantenimiento, me estoy enterando. Eso también, yo creo. No, viene cuando se te daña algo. Si no se te daña... Se ha venido, se ha venido. Ok. Bueno, total que empiezo en esa empresa. Y, fino, pues ahí como que empezó una normalidad. Se empezó a respirar una estabilidad, una normalidad en nuestras vidas. Es una empresa buena, pero que es venta. Mucho estrés. Mucho estrés. Sumado a lo de lo que ya yo estaba viviendo. No lo hablaba con nadie, ni siquiera con Jessica. No por nada. Cero, cero. Me acuerdo que mi frase en esos momentos era... Tengo que sacarte las palabras con cucharita. Claro. O sea, porque lo veía como... O sea, era agobiante porque quería como ayudarle, pero no sabía por dónde meterme porque no se abría. Bueno, no sé. No, pero no... Algo hacía. ¿Por qué? No, pero... No, esto es... En verdad, o sea, como que nuestro podcast, su propósito es que... O sea, esto tiene demasiado contenido. Porque no es solamente tú, lo que tú superaste, tu lucha con la cabeza. Sí. Sino tú como pareja, bro. O sea, ¿tú sabes cuántos matrimonios se acaban porque no son capaces de superar una prueba? Muchísimo. Bueno, no sé. Es que al final yo tengo muy en mente como que cuando te casas y te... Bueno, en nuestro caso nos leyeron los votos. O sea, simplemente seguimos el guión que ya está establecido. Y es como... Estás para lo bueno y para lo malo, para la salud y la enfermedad. A la gente se le olvida eso, bro. A la gente se le olvida. O sea, a mí me parecía muy loco que... No sé. O sea, nunca me plantee en ninguna de las circunstancias porque no ha sido nada más el cáncer ni lo de su mamá. O sea, ninguna. No sé decir como... No, este no es mi problema. O sea, a ver cómo resolvía. Yo tuve suficiente. Ya yo no puedo con más. O sea, obviamente uno se agota. Que se ven esos casos, bro. Pero sí. Cuando tú estás en este mundo, escuchas historias que... Las enfermedades graves... A ver, a... No sé. Un 100% de las personas o las parejas que le pasa. Cuidado si un 30 o un 40% terminan divorciándose. Qué locura, hermano. Es un número súper alto, ¿sabes? Es una... O sea, no me puedo imaginar pruebas más grandes que eso. Sí, sí, sí. O sea, yo he pensado muchas veces qué pasaría, cómo sería nuestra relación si una cosa así ocurrera. No sé por qué lo he pensado, pero sí lo he pensado. Pero es que está bien pensarlo. No, porque si tú lo piensas, no es como que lo vas a atraer. Totalmente. ¿Me explico? O sea, hay que sacarse... Son simplemente pensamientos intrusivos y ya está. Hay que sacarse eso de la cabeza y estar preparado para esas cosas también es importante, ¿sabes? Eso ya lo vamos a hablar. Dijimos que lo íbamos a hablar. Sí. Bueno, este... Lo único que dijimos que íbamos a hablar. Tal cual. Estaba contando que hablar con Pedro, o sea, he hablado con él diez veces en mi vida. Siempre... Es como que él te empieza a contar demasiadas historias. Y todas las veces como... Cállate. O sea, vamos a ver la semana que viene a mi casa, no quiero que hagas más. Ajá, ajá, ajá. Bueno, eso pasa demasiado. A nosotros a veces nos pasa que tenemos que grabar el podcast en la noche y empezamos a hablar de la noche como que... Sí, 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 sí. Estemos en silencio hasta que la cámara esté prendida. ¿Eso es sostenible en el tiempo? No, ya no lo hacemos. Es que ya ni siquiera... O sea, ya no antes... Al principio era como que vamos a hablar de este tema y tocamos este tema y ya eso se acabó. Esa preparación ya no estaba. Ya solo improvisan un poco más. Sí, ya estamos programadas y que... Sí, estamos... Tenemos muy poco tiempo libre como para programar. Tal cual. Pero bien, porque está saliendo. Está saliendo muy bien, muchachos. Un aplauso para ustedes. Sí, sí, tal cual. ¿Sabes qué? Le hablé... Le hablé... En la última llamada que tuvimos... No, la... Sí, la última. Le hablé hasta de mi mamá. Le dije, ¿por qué sabes, bro? Ah, estábamos hablando de ti porque tú no estabas. Y me dice, bro, esto es jodidísimo. Hablando mal o bien. No, no, bien. Ah, cuando ya está en Sevilla. Exacto, me dice, bro, esto es jodidísimo. Y yo le... Y yo estaba sorprendendo. Ah, pero me dice que me quedó una maluangua. Le pasó un bisón para que se comentara. Yo dije, me lo debo imaginar, bro. Me lo debo imaginar. Me lo debo imaginar porque mi mamá se dedicaba solo a criarnos. Ok. Y, coño, se cansaba. No, claro. Lo sé. Claro, 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 claro. Entonces, vale. ¿Dónde me quedé? Te despides en enero. Ok. Ah, y eso con esta empresa de las adapas. Y era más paz. Y ya estabas más chill. No, era chévere. Empecé a ganar buen dinero. Empezó un crecimiento muy grande en la empresa. Y eso conllevó a que una presión también desmedida a los comerciales. Que eso es muy común. Claro. Eso es muy común. Este, y yo no supe cómo gestionar. Un dato importante, antes de que llegues a todo ese tema. Yo a todas estas ya había conseguido en junio del 2020 una empresa espectacular. Que al final, bueno, una empresa súper bien como administrativo. Todo chill. En una oficina. Iba a mi horario de 8 a 5. Con días de teletrabajo. Todo muy bien. En junio del año siguiente. Nos dicen que la empresa se va de Madrid. Oño, sí. Sí, qué huevo. Que se va, que van a cerrar. Y que la salida va a ir siendo escalada. O sea, vamos a ir sacando a la gente que menos necesitemos ahora. Han pasado por una montaña rusa. Sí, sí. Y nosotros, oh, aquí vamos. Claro, otra vez. Otra vez. Sí, sí, sí. Eso fue en medio de toda la presión y estrés que ya estaba pasando, Pedro. O sea, con tema de trabajo. Es correcto. Sí, sí, sí. Sabes que a mí nunca me han botado en mi vida. O sea, nunca pasaba por esa situación. A mí ya, a mí, bueno, bueno, a ella fue por un tema de que la empresa se iba del país. Ay, yo me sentí horrible. Y a mí una sola vez me despidieron injustificadamente. Lo tuve que hablar incluso en terapia porque no me, era igual. No me había pasado y soy una persona, coño, bueno, que te lo diga yo, es X, pero se lo puedes preguntar a cualquiera. Y algo que me caracteriza en mi vida o en el trabajo es ser honrado, ¿sabes? Ser honrado, tratar de dar lo mejor de mí. Me auto, me autoexijo un montón y me agotaron por culpa de otro pana. Que lo sigo queriendo un montón. Imagínate el nivel. Entonces, bueno, nada, empezó una presión increíble. A Jessica le dan esta noticia y fue como que mierda. O sea, y yo quería renunciar. Sí. Es que bueno, siempre nos hemos, en ese sentido, siempre nos hemos como solapado mucho de... Exactamente. Si no te gusta tu trabajo porque no la estás pasando bien, ya no es si me gusta o no de no quiero trabajar. Claro. Si no de no la estoy pasando bien porque me está haciendo mal, renuncia. O sea, no tienes necesidad. Yo estoy trabajando, tengo un buen sueldo, o sea, nos podemos mantener. Si lo hicimos en pandemia, yo trabajando en un supermercado día, cargando bolsas, o sea... Wow. Y dos personas manteniendo una casa de seis. Wow. En ese entonces. O sea, es como lo podemos hacer ahora sin problema. Tal cual. Y también a mis hermanas que en Aguara... O sea, también todo... El núcleo era muy así, me explico de... Era muy sólido de mucho apoyo. Claro. O sea, si esto te está generando una... Un estrés, una cosa, salte de ahí. Sé feliz. Es una relación como no convencional. No. Y increíble. O sea, imagínate cuatro adultos trabajando para mantener la casa. Eso es mágico. Sí. No, la maravilla. Sí lo es. No te puedo contar cómo rendía la plata. Claro. Una y su menos. Demasiada. Claro. O sea, maravilla. Cuatro adultos. Bueno, entonces, este... En ninguna casa hay cuatro adultos. Siempre decimos que el mundo está hecho para dos. Imagínate para cuatro. Uno no es suficiente. Con dos te bandeas. Con cuatro no es bueno imaginable. Sí, 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 sí. Bueno, luego tienes lo suyo. O sea, tienes lo suyo de convivencia. Bueno, claro. Bueno, te puedes permitir esas cosas de... No te gusta tu trabajo. Renuncia. Hay tres sueldos. Sí, te apoyamos. Exacto. Sí, dale. Y tú vives muy pleno, ¿sabes? Vives feliz. Ok. Entonces, en estos... En todos estos temas del estrés y la cuestión, me empezaron unos dolores en el brazo. Comenzaron. Unos dolores... Perdón. Otra vez yo. Soy muy maleducada. Está bien. Me encanta porque siempre que entras como que aclara... Yo no soy la persona más aprensiva que hay en el mundo. A mí me va a empezar a doler el brazo. Aclaro. Sí, sí. Está pensando en eso. Obviamente me está doliendo el cómodo. Te repreendo. No, pero no. Por favor, no se sugestionen. Es por el micrófono. Exacto. Por el peso. No, es importante resaltar que ese fue el único... Bueno, ha sido el único verano normal que hemos tenido después de que empezó todo. O sea, viajamos. De hecho, vino mi abuelo con mi tía. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Correcto. Fuimos a Italia. Fuimos a Italia. A visitar a la familia. No sé qué. O sea, la pasamos maravilloso. Pues genial. Y justo a la vuelta pasa esto. Sí. Empezaron los dolores. Me empieza un dolor en el brazo. Y era un dolor que no había sentido nunca en mi vida. Era un dolor nervioso. ¿Sabes? Como el mío del brazo. Pero el tuyo es nervioso de nervios. Es nervioso del nervio que pasa por el brazo. Tranquila, chica. Tú estás bien. O sea, no sabíamos de verdad cómo podía... Cómo no nos podíamos dar cuenta que yo estaba enfermo. Ok. Imagínate el nivel. Ok. Entonces, comenzaron estos dolores súper raros. Los médicos... ¿Seguro juegas pádel? En mi vida. Nada. Este, pasó el tiempo. Fue muy loco porque... Dejé de masticar bien. Ok. La boca me costaba cerrarla. Se me durmió la mitad de la cara. Ah, no. Te pasaron vainas raras. Me pasaron vainas locas. Y, este, se me desató un dolor en la pierna también, igual que el del brazo, nervioso. Súper heavy. Súper... Que me despertaba a las 3 de la mañana, sudado de pies a cabeza, este, llorando casi del dolor. ¿Sabes? ¿Qué hacía en ese momento? Claro. Porque yo, por ejemplo, en ese momento, yo, hermano, yo no... O sea, a mí medio, medio, medio y estoy parado en urgencia. No, no, no. Yo me iba, brother. Me iba, te lo juro, para urgencia. ¿Y qué te decían? Nada. Estrés laboral. Me decían, no, que... Este, eso debe ser estrés laboral, tal. Hasta que me empezó a salir un huevo aquí. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó durante todo? Eh, como 6 meses. ¿Qué? Espera, es importante. Yo creo que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que, de verdad, él aquí se disoció totalmente de sí mismo. Espérate un momento. Es que a mí estas veces me cagan. Porque yo siempre, yo, yo... Los exámenes salían todos bien. ¿De sangre? Todos bien. Eh, colesterol un poquito alto porque estaba gordo. Sí, pero lo típico es que ya le vas a ver y cuando tú le ves, dices, ok, lógico que tenga el colesterol alto, que tenga... Los doctores no le paraban bola, por mi edad, al tema de la tensión. Típico en España. Tenía la tensión. Señores, si ustedes creen que tienen algo mal, o sea, con ustedes mismos, dicen, este dolor no es normal. Yo no he vivido jamás este dolor. No lo he experimentado antes. Vayan al médico y monten una llorona de revisen, revisen, revisen. Porque aquí te dicen, no, tú tienes 30 años, no te va a pasar nada. Escúchame, Héctor, la Navidad pasada, eh, tenía... No fue nada al final, gracias a Dios, pero tenía un dolor en el estómago horrible. Horrible que no podía comer. Y fuimos a urgencias un millón de veces. Un millón de veces. Íbamos todos los días a urgencias. Héctor lloraba a la urgencia. Un día me mandaron seguridad y todo para sacarme porque yo estaba negado. ¿Cómo no me atendía? Que no, que no le iba a haber un gastro, que no había cita para el gastro. Fuimos a todos los hospitales de la zona. Fuimos, o sea, y no había manera, no había manera. Y yo, o sea, era demasiado frustrante porque... Eso fue, por ejemplo, con Alejandro haciendo una parrillita en la casa. Ok, ¿y tú eres? El gordo. Es que no reconoces. El de la izquierda. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Estás más blanco ahorita? Sí. No. ¿Qué? Sí, heavy. Estaba pesando 115 kilos. Ok. Sí, un montón. Aparte, soy medio altico y más gordito. Coño, estaba pesando demasiado. Sí, sí, sí. Y entonces nada, nada. No tengo nada. No, es como que ajá, este, no, eso es estrés laboral, que yo no sé qué. Me empecé a ver con... Esto fue la primera vez que fuimos. Correcto. Y esa primera vez que fuimos le hicieron sus exámenes, o sea, entramos a urgencias, literal. Estuvimos esperando, no nos pasaban, no nos pasaban, no nos pasaban. Y llegó un punto en donde no aguantaba la pierna. O sea, sentía que, no sé, yo estaba desesperada, no sabía qué carajo hacer. Obviamente salí corriendo a donde la enfermera y que, por favor, lo pueden atender ya, se está muriendo. O sea, necesito que lo metan ya a la atención. Claro. Y claro, lo habían puesto como, típico que aquí te clasifican. Sí, sí. Y lo habían puesto como... Verde, naranja, rojo. Claro, el triaje. Y nada, lo pasaron de inmediato, le midieron la atención. Estaría como él. 13, 16. Eso es mucho. La normal es 12, 8. 12, 8. Ok. 12, 8, 12, 7. Correcto. Ok. Y lo anormal sería tener la atención alta por encima de 13, de 14 y la baja por encima de 10, de 9, 10. Sí, correcto. Por encima de 9 ya es raro. O sea, sus tensiones, a partir de allí, empezaron a ser siempre 14, 9, 14, 100, 10. Horribles de alta. Horribles de alta. Muy, muy alta. Ok. O sea, ya eso era el primer indicador de que algo no estaba bien. Ok. Evidentemente. Pero bueno, para los doctores era normal porque tenía mucho estrés. Correcto. O sea, literal, tuvo que ir al... Lo siento. Adelante, adelante, dime. Literal, fuimos a la seguridad social. Ah, correcto. Para pedir una baja. O sea, pero una baja tipo de, hola, yo me vengo a pedir una baja para mí porque estoy súper estresada. Porque los doctores no me dan una baja. Claro. Literal. Sí, tal cual. Entonces, nada, fue a donde la doctora. Bueno, eso cuéntalo tú porque tú te lo sabes mejor. Ah, bueno, cuando fui a donde... Sí, fui al centro de salud normal. Entonces, la tipa no me quería dar la baja. Me dice, pero es que tú estás bien. La tipa todavía me atiende, eh. Todavía aparece su nombre en mis informes. Ok. Y la tipa cuando se enteró de mi enfermedad, el trato fue totalmente distinto. Ok. Ojalá y duerma bien porque no le deseo a nadie que sienta remordimiento por nada, ¿no? Porque deben vivir este tipo de cosas. Claro. Están sobresaturados, brother. Sí. La medicina en España está sobresaturada. Deben entenderlo. O sea... Que es el motivo por el cual tú vas y te despachan. O sea, ellos tienen que medir. Que ver un montón de gente al día y... No, y tienen que ver y decirte si más o menos veo una señora que no es grande. Exactamente. Si esa cuestión está sangrando. O sea, el sistema está preparado para atenderte ya cuando tú ya no aguantas más. Sí, sí, sí. Esa lleva... Literalmente. Claro. Ahí. Claro. Ahí es cuando te atienden. Claro, como me pasó a mí con la barriga. Porque no fue nada, pues. Pero fue así. Te atendieron por el privado. O sea, hasta que la persona fue siete veces en una semana. No, y te fuiste por sanitas. No fue por... Correcto. Yo fui... No, o sea, te atendieron... En la gastroscopia te le hicieron el... Ah, no, te hicieron una en la hospital. Ajá. Bueno, a mí todos los exámenes importantes fueron en la privada. Sí. Ok. O sea, gracias a Dios teníamos un seguro. Exactamente. Esto es... Hermanos, esto es demasiado, demasiado importante. Yo hace tiempo hice un post que hablaba sobre la importancia del seguro... No, de estar asegurado. Creo que era. Sí, 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 en general. Hice la comparativa y hablé sobre el seguro de salud. Mucha gente se me vino encima, a mí. No, por eso. O sea, no mucha gente, no. No, es verdad. Algunas personas como que criticando que yo estaba vendiendo la seguridad... La salud pública en vez de la... Al revés. La privada en vez de la pública. Exactamente. Entonces, y yo, obviamente, o sea, como que decía la señora, no se trata de eso. O sea, que tú necesitas, tú por tu protección personal, por tu familia, por tu estabilidad laboral, tú necesitas tener, por lo menos, eso asegurado. La gente no lo entiende, bro. No dependas de, no, mira, te hacemos el examen dentro de cuatro meses. Ajá. O el año que viene. Pedro, he tenido citas del año que viene. Ahora, ¿tú qué? ¿No vas a poder trabajar hasta el año que viene? No, no, no. Y el organismo no te espera, brother. Exactamente. Lo que sea que esté creciendo en tu cuerpo no va a decir, Ah, dale, este, yo voy a esperar. Yo voy a esperar a cuando te tengan que salir el examen y ahí yo me activo. Exacto, claro. No, brother. O sea, no, 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 no. O sea, bueno, nada. Total que me crece el huevito en la cabeza. Ok. Yo... Wow, hermano. A todas estas ya habíamos ido tres veces a urgencias. Es correcto. Y se había visto con un médico en Venezuela, buenísimo, lo amamos demasiado, que ya tenía la sospecha, viéndolo por FaceTime y haciendo una llamada, videollamada, de, bueno, vamos a ver cuáles son los síntomas. Y preguntándome lo que sentía, tal, los síntomas, ya él decía... No me gusta mucho, pero no los quiero asustar. Si sigues así, te vamos a mandar a hacer una resonancia. Una resonancia magnética. Me dice, Pedro, yo te voy a mandar esta medicina. Fue en la cabeza, Alka. Sí. Más o menos. Sí. Para no hacerte spoiler. Este, me dice, ajá, te voy a mandar esta medicina. ¿Has escuchado de la pregabalina? Nada. Es un medicamento súper fuerte para valores nerviosos. Súper fuerte. No te lo puedo explicar. Lo mandan para gente... Te deja tonto. Incluso que sufre de Parkinson. Ok. O cosas así. Bueno. Yo no reaccioné. Entonces, el doctor como que, bueno, tienes que hacerte... No reaccionaste, es que seguías sintiendo el dolor. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Eso no me hizo nada, bro. Me acuerdo que en esos... En esa... Justo cuando le vio a ese doctor en Venezuela, nosotros íbamos camino a Asturias. No. A Galicia. Galicia. No me acuerdo exactamente dónde. Iba a poner una alarma. Iba a poner una alarma. Y con ese dolor en el codo y en la pierna y encima... Yo no sé conducir, sí, crónico. Ah, sí. Iba manejando. Tú. Yo iba manejando. Él iba manejando. Y nos fuimos en la furgoneta de la empresa. O sea, ni siquiera el coche de nosotros que es automático. Y fue como... Pedro, todo mal. O sea, por mucho que le insistí de irnos en el coche normal, no quiso. No quería salir kilómetro. En su vela. Hombre. Y allá le dieron unos subidones de fiebre, de calofrío. De todo, bro. Sudor. Y cosas importantes que nos dijimos, por ejemplo, antes de que empezara todo. O sea, cuando empezó el tema nervioso de la pierna y del brazo en el 20. En el 21. En el 21. Cuando empieza todo, Pedro hacía unos charcos de sudor. En la cama. O sea, en la cama. Él dormía y eran las 2 de la mañana y yo me despertaba porque sentía la cama. Como mojada. Así como niño cuando se hace pipí. Pero de sudor. Todo bañado en sudor. Y era una cosa que... O sea, era escandaloso la cantidad de sudor que tenía que meterse a veces a bañar. O cambiarse por lo menos porque estaba súper empapado las sábanas. Y... Cosa que nosotros no le paramos. Ola, al principio. Estaba pensando. O sea, es como algo silenciosos que va ocurriendo. Sí, brother. Es tan progresivo que tú lo normalizas. Efectivamente. Es tan progresivo que lo normalicen. No normalicen nada. Por favor. Váyanse a veces. Pensando los consejos. De verdad. Váyanse a veces. Sí, vayan y véanse con su médico. De verdad. Y tómense su cuerpo en serio. Que no... Sí. Más aprender a escucharlo. O sea, tú sabes cuando algo no es normal. Y cuando sabes que eso no es normal, presta la atención. O sea, no es como... Ah, eso se me pasa ahorita. No, y tienes que tener claro que también la medicina ha avanzado un montón. Y lo más probable es que te cures. Pero los doctores en su mayoría atacan los síntomas, no la raíz del problema. A mí, yo tengo la atención alta, por ejemplo. Pastilla para la atención. Pero, ¿qué te está provocando esa atención alta? Solo te preguntan, ¿tu papá tenía atención alta? Y sí, mi papá tenía atención alta. Entonces, hereditario. No se hable más. Tú sufres la atención. Puff. Te ponen el sello. Resulta que hay un montón de cosas. Alimentación. Este estilo de vida. Que puede afectar esto. ¿Me explico? Entonces, este... Salió el huevito. Exacto. Me salió el huevito en la cabeza. ¿De un día a otro? No, no, no. No sé. Estoy cagada por mi dolor de la congestión. No, no, no. No te va a pasar nada, tranquila. No sé si notas la cicatriz. Sí, eso. Ajá. ¿Te la sacaron? Es familia de Harry Potter. Ahí me hicieron... No, pero te quedó perfecto ese aroma, ¿no? Sí. El cicatriz fue muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Este, me hicieron... Ahí fue que me hicieron la biopsia. Entonces, aprovecharon y rasparon lo más que pudieron. Sí, pero eso fue ya cuando... No, bueno, no. Eso fue mucho más adelante. Yo me hago la resonancia magnética... Por ese huevito. Me... Una irresponsabilidad también del, no sé, radiólogo, médico, qué sé yo, que vio la prueba, no me puso en alerta. Solo me entregaron un CD con un... con las pruebas y anda, vete para tu casa. Con los resultados, con la prueba y... Exactamente. Eso fue como... Eso fue un poquito de negligencia. Claro. Eso lo debo admitir. Eso fue como un 20 de diciembre, o algo así del 21. Y yo pedí cita para el neuro... para el neurólogo primero, porque no sabía que el que me debía atender era un neurocirujano. Y nada, se veía un huevito ahí y tal. Este... Y cuando saco la cita me dicen como que para un mes. Una vaina así. Y la saco en otro lugar, en el MD Anderson. ¿No fue? Sí, en el MD. No se me pasó, sí, no. Este... Cáncer Center. Yo dije, coño, yo le... Me daba miedo incluso ahí para allá, porque yo... Ay, cáncer, por favor. Eso yo no tengo. Nada. Este... Vamos al... Al neurólogo. Esto es súper importante. Cuando él saca esta cita, con el neurólogo, o sea, la tenía primero como para, no sé, el 20 de enero o algo así. Y tuvimos que llamar. Me acuerdo que esa vez él fue a mi trabajo y almorzamos juntos y él estaba muy nervioso. O sea, ya tenía rato para todas estas... ¿Tú no habías abierto el CD ese que te dieron? No, porque no te dieron CD en ese momento. Era un informe. Ah, ok. ¿En qué decía el informe? Cosas súper técnicas. Ah, decían cosas súper técnicas que una persona normal no va a entender. Obvio. No va a entender. De hecho, mi mamá le echó un ojo por arriba tampoco. Fue que lo leyó. Ni si lo pasamos a ningún médico ni nada. O sea, fue como... Como ya tenía la cita sacada para enero, fue como, bueno, en enero veremos. Porque dijimos, nada, es un problema... Hector lo hubiese investigado número por número. Sí, sí, sí. Nosotros somos un poco de... Mejor no investigamos, porque lo que sea que investigues, te vas a rayar... Te llamas la cabeza. E internet es muy así. Es imposible que te calmes. Tal cual. No, 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 no. Yo en cierta medida agradezco mucho... O sea, mi papá no está de acuerdo conmigo en este punto. Yo agradezco mucho que las cosas hayan pasado así. Porque hubiese sido horrible pasar navidades en el hospital. Exactamente. Me explico. O sea, por mucho que... O sea, gracias a Dios que eso no agravó más la situación en el que esperáramos. Claro. Pero en cierta medida fue como, bueno, pasamos las navidades tranquilos. Tranquilos, sí. Y luego arrancó todo, me explico. Pero es importante ese punto de que cuando cogimos la cita, de que llamamos para saberse, el mismo día lo tenían. Porque a todas estas... Pedro estaba en su coche de empresa y yo estaba en el mío. Y estábamos trabajando y fuimos al MD Anderson, cada uno por su lado, separados. Sí. Pedro estaba súper asustado. Yo en mi vida lo había visto. Yo tenía demasiado miedo. Pedro estaba muy nervioso. Pedro es una persona con muchos presentimientos. O sea, él es muy sensible. No es sensible de... Sí. Sino que siente mucho cuando... Tengo un don, bro. Tengo un don. Tengo un don. Yo siento cosas entre el estómago y el pecho, en la boca del estómago. Y yo sé que algo raro va a pasar. Y claro, yo después de haber atravesado todo esto, también entendí que es muy difícil juzgar las situaciones como buenas o malas. Ok. Me explico. Es muy ambiguo porque tú no sabes qué puedes salir de esa situación que te está pasando. ¿Me explico? Guau. Entonces, era como que... Bueno, luego lo entendí, pero era cuando... Cuando en el momento, cuando me pasaban ese tipo de cosas, yo le decía a Jessica, tengo un mal presentimiento. Jessica se cagaba en los pantalones porque siempre pasaba... Es horrible porque todavía le pasa. Bueno, todavía me pasa. Siempre pasa algo. Siempre pasa... Y no es malo. No es malo. Es algo, qué sé yo, disruptivo, fuera de lo normal. No es mal, tal, pero siempre estamos bien. Sí, exacto. Siempre la cosa conlleva otra cosa. El sentimiento conlleva algo. Entonces, le digo a Jessica que... Bueno, estábamos... Bueno, yo estaba súper cagado. No te puedo explicarlo. No, pero en ese momento tú estabas muy asustada. Yo estaba asustada por él, pero yo no me imaginaba. O sea, siempre estuvo la posibilidad ahí, pero yo no me lo imaginaba. Pedro lo tenía muy presente. O sea, me acuerdo que cuando entramos, tú me dijiste... Y si me dicen algo fatal... Sí, y si me dicen que puede ser cáncer o algo... Sí. Y fue como... Ay, por favor, Pedro. Y yo por el otro lado, Dios mío, que no sea nada. Pero, por favor, Pedro, no va a pasar nada. Entramos a la consulta. Me acuerdo que... O sea, me acuerdo de lo que cargaba puesto y todo, pero no me acuerdo de lo que ese señor nos dijo. No, yo sí me acuerdo. O sea, fue como... Fue así, escucha. El carajo lee el informe y dice... Guau, esto lo tiene que ver un neurocirujano. Bueno, yo te voy a referir de una vez y le tuvimos que sacar casi las palabras con cuchara también. No, no puso mojarse. Exacto. Y yo... Pero, ajá, ¿pero qué ves? Me dice... Es que pueden ser muchas cosas. Qué sé yo. Puede ser un linfoma. Puede ser leucemia. Puede ser... Exacto. Esas son las dos únicas palabras que escuchamos. El tipo se volvió borroso, brother. Yo... El corazón... De hecho, ni me acuerdo cómo salimos de eso. Sí, y eso fue lo que escuchamos. Así lo pintan en las películas, tal cual. No, y así pasa, vieja. Así pasa. No, así pasa. Y tú te disocias de la realidad y tú empiezas a escuchar... Y el tipo... Bueno, a mí me pasó... Siendo algo bueno... Cuando... Con el parto de Alana, yo me... Me estaba quedando sin líquido amniótico. Y a mí me dijeron que esto... Tú estás así como que... ¿Qué la hay de esta mujer? ¿Por qué estás participando? Ah, más que lo veo con carita despreocupado. O sea, tú... Yo siento mucho, hermano. O sea, yo creo que tú acabas de contar. Yo lo acabo de sentir. O sea, yo lo acabo de vivir. ¿Entiendes? Porque yo siento esas cosas. Claro. Él siente... Malripeando. O sea, sí, sí, entiéndolo. Ay, perdón por contar algo que... No, no. A mí todo lo contrario. Que a mí me ha pasado cuando... O sea, me estaba quedando sin líquido amniótico y me dijeron... Te vamos a inducir el parto. Si no es ahorita, ve a ver si es que te estás... Se te estás yendo o es que no estás produciendo. Si se te estás yendo, te pones de parto ya. Si no, mañana. A las 8 de la mañana. Y me pasó así. O sea, que ella empezó a decir vainas y yo no la escuchaba. Y yo... Lo único que hizo fue llamar a Héctor y le dije... No sé, Alana nace hoy o mañana. ¿Qué más te dijeron? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo creo que ahí entra el tema del shock. O sea, entras en ese estado, me explico, donde tú... O sea, es tan fuerte la... Que bien entiendes todo. O sea, de verdad. Es que... No, lo explicas... Te entiendo perfectamente lo que querés decir. Sí, o sea, bueno, es que es una impresión. O sea, es tan fuerte lo que estás viviendo en ese momento que el cuerpo busca, sí, busca como refugiarse. Exactamente. O sea, dice, ya va, esto no lo puedo procesar ahora. Esto no lo supero. O sea, no puedo escuchar más de lo que ya escuchaste ahora y como que te vas para atrás. O sea, yo sentía... Imagino que te habrá pasado lo mismo. No, igual. Que me iba hacia atrás. O sea, yo no tenía control en ese momento. No sé cómo salimos de ahí. Yo lo siguiente que me acuerdo de eso es estar en el coche, pero en el de nosotros, no el de la empresa. Llorando a mocos sueltos. Sí. Y Pedro diciéndome, cálmate, seguro es un linfoma. Sí, yo sin puta idea de saber que era un linfoma. Yo tampoco tenía ni idea. Porque él dijo, linfoma o leucemia y linfoma suena menos grave. Menos. Menos canceroso que leucemia. Claro, leucemia en la sangre. Y yo creo que la seguridad es un linfoma normal. Bueno, el linfoma también. Es un diagnóstico firme. O sea, luego nos enteramos. Exactamente. Yo pensé que el linfoma era como más sacable. No. O sea, sí, pero no. En realidad todo es sacable, pero no tan sacable. Porque en realidad la leucemia también genera... Lo que hace es que como las células cancerígenas se acumulan en cierto espacio... Con disculpas si estamos diciendo algo que es erróneo, pero así lo entendemos. Sí, fue como lo entendimos de todo lo que experimentamos. No, puede ser, claro. Puede que no sea así, pero por lo que entendimos, cuando... Bueno, con la leucemia y con el linfoma lo que hace son como unas montañitas de células muertas. Es correcto. Entonces, después... Que se acumulan. Exacto. Con las quimios, o sea, como cadáveres de tus células que va matando. El cárcel va tirando ahí, como que mira aquí estamos. Y después con las quimios son mucho más fáciles de disolver. Es hipersensible a la quimioterapia. Exacto. Es una de las cosas positivas. Sí. Perdón. Lo que pasa es que a mí me dio un... Perdón, que te interrumpa. Me dio un tipo de cáncer que... Bueno. ¿Sigo con la historia o querías decir algo? Sí, una reflexión sobre cómo es vivir con incertidumbre. Todavía lo lidio. Ahorita te voy a decir... Todavía lidio con eso. Todavía, todavía, todavía. Todavía porque ningún doctor te va a decir... Esto no te va a volver a pasar. Porque no pueden. Me explico. Entonces, tú tienes que vivir sabiendo que eres más propenso a otra persona a que te vuelva a pasar porque ya te pasó. Y tú tienes que vivir tu vida así, brother. No hay de otra. No hay de otra. Porque esa es la realidad. Porque así como Dios te cuide, te puede pasar a ti que nos estás viendo. Imagínate una persona que ya le pasó. Claro. Lo dice... Lo dicen... Todas las medicinas que te ponen son... Tienen en algún nivel alguna cosa que las hace más propensas al cáncer. Es correcto. O sea, desarrollar el cáncer. Entonces, claro, las quimios, por ejemplo, el problema aquí, puntual de que le quiten toda la enfermedad con quimio, radio, bla, 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 es que la quimio y la radio y bla, 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 te dan cáncer. A la larga. A la larga. Su exposición continua, obviamente. Es correcto. Pero, claro, o sea, Pedro ahora mismo es mucho más propenso que tú, que yo, que cualquiera de nosotros a volver a padecer cáncer. De cualquier tipo. O sea, ya no necesariamente al mismo. No me va a pasar porque decidí que así fuera. Y si me pasa, lo superaré. Como ya he superado muchas cosas. Y si no lo supero, pues, bueno. Así es la vida, brother. O sea, es que la gente tiene que aprender a llevarse bien con el tema muerte porque, coño, es lo único seguro que tenemos en la vida, brother. Tú puedes escribir ambos. Ambos, obviamente. Me encanta. O sea, me encanta, bro. O sea, yo, de verdad, te lo digo, de verdad, que siento que, o sea, lo único que pienso es que los dos tuvieron cáncer. Sí. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Ay, mi vida. ¿Qué? Ok, vamos a pasar ese momento. Se me olvidó lo que iba a preguntar. Ok, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta demasiado evidente. Ajá. O sea, no me puedo ni imaginar qué puedo pensar cuando ya yo sé que la posibilidad de que yo no esté ya en este plano ya es real. Sí. ¿Cómo puedo liar yo con eso? O sea, no sé que no me vas a poder contestar. Es una reflexión. Estoy hablando, estoy hablando. O sea, no sé qué... No, te puedo contestar. O sea, tienes que preparar a tu familia. ¿Te dijeron que te ibas a morir? ¿Ah? ¿Te dijeron que te ibas a morir? Me dijeron en muchas ocasiones que había una probabilidad de que no estuviera allá. Sí. Y tú tienes que ir preparando a tu familia, brother. Y tienes que decirles que... Porque tu familia no tiene que hacer ese proceso más difícil para ti. Es la idea. Es duro. Pero ya tú estás pasando por algo y es más lindo escuchar a las personas que tú amas decirte, te amamos, sabemos que, qué sé yo, pase lo que pasa, te vamos a seguir amando, pero vamos a estar bien. A que esa persona se aferre a ti, se ponga a llorar y te empiece a decir, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Porque tú vas a estar luchando con una enfermedad y aparte vas a estar luchando con el hecho de que si te vas, tu familia va a quedar mal. Que siempre van a quedar mal, pero es un trabajo, es de hormiguita, brother. Igual, igual yo creo... No, es como que te ponen una presión encima, ¿verdad? Es de hormiguita. Es de tu familia, sí, indirectamente. Dicen como que... Y tú te dices a ti mismo, coño de la madre, me voy a morir. Lo que pasa es que esta coraza, él se la crearon y luego obviamente la fue como puliendo de toda su vida. O sea, en su casa siempre se tuvo muy presente el tema muerte. No fue tabú. O sea, esto no es un misterio, no es un tabú. La gente se muere. Y es lo único que tenemos seguro. Yo he hecho las pases últimamente con el tema muerte porque obviamente mi pensamiento era, ¿qué? O sea, tan joven y me voy a quedar viuda. O sea, no por mí, sino no puedo creer que ni siquiera nos diera tiempo de construir nada. Y que la vida se te va cayendo como a pedacitos porque lo primero que te dicen, huevo. Yo estoy fino, ahorita. Te amo. Nada, lo primero que te dicen cuando empiezas a... Todo el proceso, o sea, te cambia la vida de la noche a la mañana. Principalmente porque una de las cosas a nosotros, obviamente planeamos tener hijos, no tenemos hijos. Todavía. Todavía. Pero lo primero que te dicen es, bueno, muchachitos, sí, tienes cáncer. Ahora lo que vamos a hacer es guardar... Tu esperma. Tu esperma, claro. Y porque... Triogenizarlo, tal. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Firma acá. Un protocolo. Que sepas que vas a ser estéril de ahora en adelante, tal. Sí, o sea... Y tres. Eres estéril. Ahorita sí. Hay una probabilidad de que deje de serlo, pero de momento lo soy. Y bueno, estoy tranquilo con esa realidad. Sí, eso es lo que yo... Tu muchacho guardado, congelado. Por supuesto. Y están finos. Están finos porque la gente de andrología lo primero que hizo fue hacerle una prueba y llegaron con el informe contento y me dijeron, brother, tus hijos están ahí. Así que cuando... Pequenas no. Importantes batallas victorias. Exactamente, exactamente. Y yo, bueno, eso fue algo que nos contentó. Y yo, bueno, fino, porque tú nunca te haces una prueba de eso en tu vida, brother. O sea... Claro. Sí, de repente pudo haber llegado ahí y... Y coño, que te dijeran, venga, también... Y tú siempre fuiste estéril. Exacto, estás fiche aquí, qué sé yo, no sé. Pero no. Entonces, nada, cuando ellos nos dijeron, cuando decidan, tal, nosotros nos apoyamos. Este... Y bueno, fino, por ese lado. Pero bueno, lo que iba a decir de eso es que, de verdad, es como que se te va desmoronando todo muy de a poquito. Porque encima de que tienes que pasar por esa prueba y, bueno, y guardar y no sé qué. Y que ya... Bueno, a mí me afecta mucho esto porque a mí me hubiese encantado lo del factor sorpresa. Me explico. No sabías que ibas a quedar embarazada y quedaste embarazada. Y ahora es todo como más programado. O sea, ahora sí o sí tenemos que ir primero con un especialista, que mida todo, que saquen la reserva, bla, bla, bla. O sea, ya es como que vamos a ir a ser un muchacho. Sí, 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 lo gramado porque tienen que sacarlo en el momento adecuado. No, y todo, y hacer la cita y tal. No, tienes que... Es justo una movida porque, por ejemplo, en el hospital donde están guardados, no tienen todo este servicio. Para mí, en este caso. Y tendríamos que moverlo a un hospital privado y hacer toda la... O sea, doy gracias a Dios porque eso se puede todo. Porque otra, ¿sabes? O sea, podría ser mucho peor. Sí, sí, sí. Pero, ciertamente, o sea, a quien no le fastidia que le cambien los planes así, lo explico. Y encima, lo que iba a decir, a donde quería llegar, que lo más heavy, bueno, para mí, y creo que para ti también, yo tuve que firmar un papel con Pedro de... Bueno, Pedro, si te mueres de aquí al año que viene y no puedes reservar tú esta reserva, lo puedo usar yo en caso de que tú fallezcas y yo usar tus enfermas para... Sí, te ponen a firmar cosas muy locas, bro. O sea, juegan... No juegan con tu cabeza. Pero esto es una batalla totalmente... O sea, más que física, es totalmente mental. Totalmente mental. La burocracia es una vaina loca, brother. O sea, eso, te ponen... O sea, tú la autorizas a ella, estando muerto, a que utilice... O sea, literal, así, ponía la... Y yo, sí, pero... Nos veíamos y, ¿qué hacemos? O sea, porque te pones a pensar, o sea, en ese escenario, ¿qué tú harías? No sé, yo ahora mismo tengo una respuesta, bro. No, ni idea. Pero es complicado, o sea, porque te pones a pensar, ok, supongamos que sí, dejas como... Le das continuidad a su linaje, a su sangre, a su familia, a su tal, pero y luego... No, no, pero como tú quieras, ¿sabes? O sea, no, yo no... ¿Sabes? Es muy complicado. Es rarísimo, es rarísimo. Entonces, claro, tú en medio de toda esa movida tendrías que tomar una decisión de ese tipo. O sea, obviamente firmas porque... Porque sí. Y ya está. Pero sí, complicado. Sí, sí, sí. Entonces, nada, nos dicen eso. Luego nos dieron de una vez la cita con el neurocirujano. Ahora sí, rápido, porque... Nos la dieron para tres días, ¿puede ser? No, al día siguiente. Al día siguiente con el neurocirujano. Todo cambia, ¿no? Sí, todo cambia. Ya cuando es así, es como que... No, y esto era en la privada, gente. Sí, no, todo esto era en la privada. Porque también habíamos ido a la pública, ¿te acuerdas? Correcto. Y en la pública, ni caso. Sí. Entonces, por la privada fue todo esto. Todo, la detección, todo fue por la privada. Entonces, este... Nos vemos con el doctor. Entramos con tu mami, ¿no fue? Nos dice... Ah, todas estas. Es otro dato súper importante. Mis papás llegaron en ese 2021, que él se empezó a sentir bastante mal. Estaban mis papás aquí visitándonos por primera vez, con mi hermanita la pequeña. Y... O sea, estábamos todos, pasamos navidades y tal. Y luego, cuando... En enero, que empieza todo este tema, ellos estaban aquí todavía. Y se iban como en... No sé, como el 20 de enero o algo así se devolvían. Y se quedaron todo ese tiempo. Al punto de que mi hermanita se quedó viviendo aquí, estaba estudiando aquí. O sea, cambiaron totalmente. Yo creo que... Si tú me preguntas hoy en día, pues, ¿cómo superé yo? O sea, ya más allá de Pedro, yo. Esto fue por la ayuda de mis papás aquí. Guau. O sea, sin eso yo creo que hubiese sido otra cosa. Porque necesitamos muchísimo... Bueno, ya vas a llegar a ese punto, pero... Sí. Fue... Fueron unos angelitos aquí. El apoyo, el poder reinar. Sí, total, total. Totalmente. Soltar ciertas cargas. Tal cual. Todas. 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 Y Jessica, lo primero que le preguntó la... Bueno, voy a continuar para no perderme. Este... El tipo me ve... Ah, yo le pasé... Me dieron el... Me habían dado el CD y el CD yo se lo pasé a nuestro doctor en Venezuela y también Alejandro me lo pidió. Me dice, yo tengo un pana que es neurocirujano para que lo vea. Y yo, dale, bro. Y saliendo de eso, esa noche, este... Me llama Alejandro y me dice, ¿Para cuándo tienes cita con el neurocirujano? Y yo, mañana. Y bueno, en unas palabras de... Es mi amigo, de verdad que es una persona que, coño, me apoyo mucho en estos momentos. Igual que a ti, coño, un equipazo. De verdad. Qué bueno. Conocí personas espectaculares. Increíble que nos conozcamos. O sea, es una locura, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Y ya Alejandro sabía porque su amigo neurocirujano le había dicho. Le dijo, brother, esto es esto. Ok. Y es agresivo. Le dijo, es esto y es fuerte. Y bueno, me dijo, fuerza, bro, este tal, ya te dirán mañana. Él no me dijo nada al momento. Hablé con él al otro día y fue que me dijo, coño, ya me habían dicho, tal. El neurocirujano agarra y nos dice que... nos afirmó, ¿no? Solamente con leer el informe y ya... Sí, sí, sí. No, y él vio las imágenes y nos dijo, tienes un linfoma. Tienes un linfoma. Este, no sé si en ese momento nos dijeron que era no Hawking. No, no, no. No, en ese momento no, ¿verdad? Tenían que hacer la biopsia para saber exactamente qué era y cómo era, sabes, todo. Para poder saber cómo atacarlo. Tal cual. Tal cual. No, y saber qué era porque ahí, bueno, linfoma Hawking, que es súper normal. No, podía hacer leucemia también. O un tumor en la cabeza. Pero el tipo me dijo, tienes cáncer. Tienes cáncer, tal. Este, ¿cuándo te podemos hacer la biopsia? Yo no sabía qué mierda era una biopsia. Le digo, veo la camilla y le digo, ahora mismo. Sí, todos reaccionamos así de, ahora, ya. O sea, llévalo ahí, hácela. Claro, le dije, ¿quieres? Y me dice, no, no, tienes que entrar a quirófano, tal. Me le hicieron despierto, por cierto, la biopsia. Por el lugar, por la zona. Por la zona, porque es peligroso. Sí, porque luego cuando, por adelantar un poquito esta parte, fuimos luego, o sea, se programó la biopsia y en medio fuimos al hospital, a Ramón y Cajal, porque ya nos habían dicho que era muy bueno con todo este tema del cáncer, sobre todo. Son excelentes, son unos cracks. Y... El departamento de dermatología nos duró. Sí. Duro. Y cuando entramos, a Pedro, o sea, le dijeron básicamente, primero, estábamos saliendo de COVID. O sea, no dejaban entrar a nadie en el hospital que no fuese la persona que estaba enferma, punto. Entonces fuimos y a Pedro como que, no, mira, tú estás bien, lo mandaron, lo despacharon y le dijeron, no, tú estás bien, no tienes nada. O sea, y a todas estas no tenías todavía el CD. Ah, correcto. Antes de la biopsia, después de haberte visto con el... Con el neurocirujano. Con el neurocirujano. Efectivamente. Y el neurocirujano, estando allí, llama a Pedro y le dice, conseguí un hueco para hacerte la biopsia mañana. Y eso fue, o sea, fue como Pedro contándome esto y yo, salte de ahí, o sea, si ya te atendieron, ya te vieron y te dijeron que no, salte, vámonos y mañana vamos a eso. Fuimos, le hicieron todos los preparatorios, no sé qué, porque tenían que meterlo, o sea, sedarlo completo, ¿no? Claro. Y cuando le están haciendo los exámenes, nos llaman para repetirle otro. ¿Otro qué? Otro examen. Ok. Otra placa. Ok. Y cuando ya estamos a punto de entrar para que le operen, estamos en la habitación, esperando que venga a buscarle, llega el médico y nos dice, pasa que no le podemos meter, porque tiene una masa enorme en el tórax. No lo podemos dormir. Entonces, no lo podemos dormir porque si lo dormimos y pasa algo y hay que entubarlo, no podemos porque hay una masa, hay un bloque que era como de 15 centímetros. 15 centímetros por 7 centímetros de profundidad, brother. De cáncer. De cáncer, de enfermedad. De linfoma, de enfermedad. De estos cadáveres que te estamos comentando que crean esa enfermedad. Que se acumulan y crean como una montañita. Como un tumor, o sea, como un tumor, pero más blando. Exacto. Así lo explican los doctores. No ser así científicamente, pero para que uno entienda, ¿me entiendes? Ok, claro. Sí, entonces, claro, tenía 15 centímetros de así. Sí, más o menos. Y 7 de profundidad, como así, más o menos. O sea, un bloque que le estaba apretando el pecho. Jessica lo sentía más que yo. Y luego, por eso les digo que cuando las cosas no son normales... Yo roncaba un montón y roncaba raro. No, y él tenía como una... Y tenía respiraciones raras. Sí, él respiraba como... Cuando dormía, o sea, que no era consciente de su respiración, sino que por automatismo lo hacía. Es como que tenés algo aquí. Sí, segurísimo. Y normalmente cuando yo... Yo soy muy de inciencios y tal todavía, ¿no? Gracias a Dios ya no sé nada, porque si no sería un fastidio. Pero antes, cuando los encendía, enseguida se apretaba horrible. O sea, era como una presión del pecho. Cloro, brother. Yo olía un poquito de cloro y era una vaina loca. Bueno, ahora sabemos que fue por eso también, ¿no? Porque ya no tiene nada y espectacular. No le afecta en lo absoluto. Tengo una pregunta. O sea, una de las cosas que... O sea, es que es una locura cuando uno se siente mal. O sea, yo a veces... No sé ni qué lo que voy a decir, pero... Esto es decir... ¿Cómo hay un día después? O sea, ¿cómo hay después de que te confirman eso? ¿Ok? Que te diagnostican y dicen, mira, tienes esto. ¿Cómo puedes volver a la normalidad del mundo? O sea, ¿cómo continúa tu vida? ¿Cómo continúa? ¿Cómo te levantas del día siguiente? ¿A qué? A trabajar, a montar una alarma, hermano. ¿Ah? Sí. A estar ocho horas montando una alarma cuando sabes que... Es que sabes qué pasa. Lo que pasa es que... Exacto. O sea, pregunta. ¿No te dan baja automáticamente? Claro. Sí, sí, ahí sí. Lo que pasa es que luego de eso, cuando ya le hacen la biopsia, o sea, que ya nos fuimos al Ramón y Cajal porque nos refirieron estos del hospital donde estábamos, le dieron entrada a Pedro allí, Pedro entra solo, yo no lo puedo acompañar, me voy a casa, y por el día siguiente me llama, que le suben a la habitación y me dice, las enfermeras me dicen que te puedes venir, pero te tienes que quedar aquí. Ok. Siempre. Pedro estuvo hospitalizado todo el 2022 hasta agosto. Todo por el COVID. Hice todo por el COVID. O sea, estuvo... Nosotros estuvimos ingresados... Burda. Muchísimo. O sea, hay tantas cosas que pueden paralizar... Lleva, lleva, lleva. Ustedes estuvieron hospitalizados desde enero hasta agosto sin salir. Salíamos dos semanas. Salíamos dos semanas y volvíamos. Entre un mes y medio, dos meses. ¿Cómo? Por eso te digo que, o sea, respondiendo a tu pregunta de cómo hay un día después, es que no tuvimos un día después. O sea, todo fue... Fue... Voy a estar internado. O sea, yo aumenté como 25 kilos estando acompañándolo a él allí, en una silla. Yo dormía, vivía en esa silla. Trabajaba en esa silla. ¿Cómo vivías? ¿Cómo saqué tu trabajo? Bueno, yo doy gracias a Dios. Aquí es donde comienzas a hacer click. Yo creo que de todas esas fueron las cosas que yo me fui agarrando para como sobrellevar todo. Yo doy gracias a Dios que mi trabajo, que la oficina cerraba en Madrid. Porque eso me permitió a mí tener mucha más flexibilidad. Yo teletrabajé todo ese tiempo desde el hospital, sentada en esa sillita. En tu trabajo había comprensión. Muchísima, bro. Pero exagerada. Muchísima. No te puedes imaginar. Un compañerismo, una cosa. Todos españoles. O sea, pero a mí de verdad que eso me impresionó un montón. Y encima, como estaban también cerrando, era como que, bueno, o sea, no hay mucho más que hacer, ¿sabes? Estaban haciendo tu trabajo aquí o allá. Exactamente lo mismo. Ok. Y estuvimos allí. Que todo enero... Salimos... Cuando entramos en enero, que entramos el 15 de enero. Ajá. Ese día estaba cumpliendo mi hermana. Me acuerdo cuando volvimos a la casa y yo volví sin Pedro. Fue como... Había como una fiesta, una reunión allí de todos. Y... Todos fue como... Se enteraron en el momento y fue como bajo en total. Y nada, el otro día me fui con él. Y estuvimos desde el 15... El 16 de enero hasta el... Su hermana cumplió el 15 de enero. Ese día me ingresaron, imagínate el shock. Sí. Hasta el 13 de marzo estuvimos ese... Ese primer ingreso. Es correcto. Sí, sí, sí. Me dijeron primero... O sea, vivían. Sí, sí, sí. Sin salir nada. Por eso te digo que fue fundamental lo de tener a mis papás aquí. Tal cual. Y tú estabas... En cama. O podías estar como quisiera. No, no. Podías estar como quisiera hasta que las quimios, por mi edad, eran súper agresivas. ¿Por qué por tu edad? Porque si eres más joven, tú eres más agresiva. Si eres más joven... A ver, me diagnosticaron un linfoma linfoblástico tipo T, no Hawking. Ok. Muy agresivo. O sea, cada día que pasara yo sin recibir tratamiento, era un día donde se ponía en más peligro mi vida. ¿Sabes? Entonces, como era joven, me dijeron, mira a ver. ¿Cómo eres joven? Como soy joven. Bueno, tengo 30 años aquí donde tú me ves. Chao. Carajito de nada. Chao. Bueno, entonces, este... Me dicen, tú te vas a recuperar bien. Entonces, vamos a utilizar unos métodos un poquito agresivos con el... Que son agresivos con la enfermedad y son agresivos con tu cuerpo. Eso es una cosa que tiene la quimioterapia, ¿no? Y yo, échale bola. Échale bola. Este... Y bueno, fue así. Fue duro. Fue duro. Fue duro. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual yo tengo que decir que tú estuviste... O sea, suena feo, exagerado, dramático. Pero para mí, Pedro estuvo muerto. Claro. Disociado. Disociado de la realidad. Todo el tiempo que estuvimos ingresados. O sea, Pedro entraba bien el día que lo ingresa... Ya luego, posteriormente, cuando salimos y volvimos a entrar para las siguientes sesiones de quimio. Yo me recuperaba una semanita en la casa. Para mí era divino estar, tal, ¿sabes? Y cuando yo sabía que volvía... Bueno, yo volvía y estaba bien el primer día. Pero el primer día era... Ven acá que te toca quimio. Y ya ellos... Al suelo otra vez. Y era automáticamente. Automático, bro. Acostado. Acostado. Y automáticamente el quimio y esa noche... Sí, bro. Es que no te puedo imaginar lo duro que es eso. O sea, es como si estuvieras enfermísimo. No jodas. Es que no... No sé cómo... No hay nada que explique esa mierda. Y las personas que lo han vivido lo pueden confirmar. Porque es dolor. Es dolor. Mareo. Es todo. Es mareo. Es todo. Exactamente. Y no hay medicamento que te quite ese malestar. No. Porque tú imagínate que la quimio lo que hace es barrer las células. Sean buenas y sean malas. Entonces, tu cuerpo se queda sin células. Por eso los ingresos están largos. Tu cuerpo se queda... Sin... De lo que está hecho. De células. ¿Me explico? O sea, ningún tipo de defensa. Lo que hacían en su caso, o sea, sus quimios... De hecho, las enfermeras del sitio nos decían que no habían visto nunca poner quimios de ese tipo o el trasplante que le hicieron a posterior. Ay, ¿podría decir? Sí, no. Ahorita lo contamos. Y... O sea, era muy agresivo lo que le ponían. Y de hecho, se supone que es un tratamiento de cuatro semanas. Una quimio por semana. ¿Era así? Una quimio por semana. Era una quimio por semana, sí. Entonces, claro. No, eran varias quimios. O sea, eran como tres tipos de quimios diferentes que combinaban entre las semanas. Guau. Sí, sí, sí. Durísimo. La cosa era... No, era la primera semana, perdón. Era la primera semana solo quimio. Y luego, la siguiente estrés era para que el cuerpo se recuperara. Porque si él salía al mundo exterior, literal, cualquier bicho lo mataba. ¿Cualquier cosa lo mataba? Sí, una gripe... Totalmente indefenso. Una gripe me mataba. Era como recibir gripe en los años 40, por ejemplo. Cuando recién se estaba creando la penicilina, por ejemplo. Pero era por el tipo de quimio que tú recibías. Porque yo he visto casos en familia que... Era por el tipo de quimio, sí. Claro, que hacen sus quimios a la casa. Sí, no, no, hay gente que hace su vida, brother. Hay gente que hace su... Igual siempre la quimio baja las defensas, ¿eh? O sea, la gente que se va a su casa corre el mismo riesgo de que se infecten o de lo que sea. ¿Cómo hace la gente que tiene hijos? O sea, ¿cómo hubiese hecho...? Yo creo también que nosotros no empezamos a formar una familia antes de eso porque... Ya éramos una familia, baby. Claro, quiero decir, no tenemos hijos antes de eso. Porque ¿cómo hace? Sí, no sé. No, vimos muchas cosas ahí. Vimos... Sí, este... Niños visitando a sus papás o a sus mamás. Claro. Y esas eran cosas que... Eso era complicado también porque en ese sitio, por ejemplo, poco permitían las visitas de... Sobre todo de niños. Claro. A mí siempre está muy enfermo. Siempre tenemos... Siempre, siempre. Por ejemplo, a nuestra sobrina no la vimos en todo ese tiempo. Sí, sí, sí. Hasta que Pedro ya pasó... Y a mi sobrina la vimos. Está enorme. Sí, sí, sí. Y veía fotos, veía videos, veía cosas. Te llamaba. Me llamaba, hablaba conmigo. O sea, tengo... Me estoy preguntando muchas cosas. No, no, no. Pregúntale lo que quieras. Y te estoy preguntando... Se me olvidó que estamos grabando. Te sigo honesto, de verdad. Ok. Se me olvidó que te iba a preguntar. Ok. Cuando te diagnostican y te dibujan el tratamiento, ¿cuál era la expectativa? O sea, ¿qué era lo que te decían? Lo que pasa es que... Yo les dije, yo les pregunté más de una vez. Esto, ¿en qué grado está de cáncer? Porque sabes qué grado 4... Claro, estadios y tal. Ajá, tal. Entonces, me dice, lo que pasa es que el linfoma es distinto. Se mide distinto. Tenemos que ver si tienes la médula ósea infiltrada. Claro. Bueno, las punciones que me hicieron en la médula ósea fueron infinitas. Tal cual, bueno... O sea, yo perdí la cuenta de la cantidad. Tal cual, a Pedro le pusieron 3.500 epidurales para hacerle el... O sea, sacarle el líquido. Ah, bueno, ahí sí tenía enfermedad. Ah, es como la epidural. Tenía enfermedad. Ah, a mí la epidural no dolió tanto. ¿No te dolió? Creo que es el tema de las contracciones. No, claro, lógico. Claro, pero aquí tú vas, bueno y sano, no tienes nada. Entonces, vas y te acuestas así. Y tienen que empezar a apoyar, a ver dónde cae hasta la columna. No tanto la columna, sino lo que lleva la información del cerebro para poder sacar líquidos. Sí, mi abuela tuvo cáncer y decía que eso era lo horrible. No, era de lo peor. Y nada, este, tenía el líquido cefalorraquidio infiltrado también. Tenía enfermedad ahí. Y ellos tenían que meter enfermedad. Eso lo iba descubriendo, lo iba descubriendo. Ah, descubrimos que ahora lo tienes infiltrado. No, 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 todo eso salió casi al... El primer mes. Y también por la espalda. Hay que ver si la médula ósea tiene. Gracias a Dios la médula ósea no tenía. Esa era peor porque, o sea, literal, es como que desde la espalda te sacan un... Te raspan el tuétano, ¿es? ¿Qué se llama eso? No, exactamente. Te meten como una pistolita y ella... Y saca una muestra. Y saca una muestra de hueso y es sin anestesia, pues. Y duele horrible. Y tenía también en el hígado y en el riñón. En el riñón, correcto. En el riñón. Mi pregunta era, más que todo, si te decían, oye, Pedro, fíjate, este es el tratamiento que vamos a hacer, un tratamiento agradecido, pero confiamos que este tratamiento va a lograr. Claro, o sea, lo que te dicen es, con el cáncer es, ¿esto te va a curar? ¿O es como que te vamos a hacer esto a ver qué pasa? No, no, sí. Ellos nunca te van a decir que te va a curar. No pueden. Nunca. No pueden. O sea, de hecho, nunca te van a decir que no, tampoco. Exacto. O sea, son muy políticos. No, demasiado. O sea, sacarle algo... Eso también frustra un poco, porque tú, cuño, no sabes qué... Dime algo. O sea, pero yo te digo una cosa. A mí sí me dicen... A mí me encantaría, pana, si estoy en esa situación, que me hablen claro y si me dicen, te vas a morir, yo no me hago ni esa vaina. Ya. No, pero te lo dicen. Cuando es tan agresivo así, te lo dicen. Sí, claro. Te lo dicen. Cuando ellos ven una mínima oportunidad. Pero ellos ven una posibilidad de que tú sobrevivas y te lo dicen. Claro, porque no van a malgastar todo ese montón de recursos. Ok. En una persona que no saben si va a durar más de un mes o así. Tal cual. Sí, no, pero, o sea, es duro el tema del tratamiento como tal. Y que, aparte, cuando nos lo dijeron ahí, nosotros pensábamos, no, bueno, te van, lo he dicho, que ves en películas. Vas, te haces tu tratamiento y sales a tu casa y ya está, ¿no? Y pasas el tiempo en tu casa con las malas y todo lo demás. Pues no, o sea, fue como el muchacho se plantó ahí y... Bueno, esto es un tratamiento que dura un mes. Nosotros, ¿qué? Un mes a partir de que entró, ¿no? Ya teníamos como dos semanas en el hospital. No, no, desde que arrancó la primera quimio. Y desde que arrancó la primera quimio fue como una semana después, cuando ya tenían lo que era y tal. O sea, en todas estas... El proceso, para que la gente lo entienda, ¿ok? El proceso del tratamiento, ¿cuál es? O sea, te hacen, te dicen tantas quimios en tanto tiempo, paramos y revisamos cómo va. Tal cual. Te miden con un pectag, que no es ni un pectag, ni un tag, sino que es más rechísimo. O sea, es como una imagen de todo tu cuerpo. Full body, te meten contraste para que los órganos brillen así y ellos poder ver exactamente el nivel de enfermedad. Cuando yo preguntaba si mi médula ósea, que el hecho de que mi médula ósea estuviese limpia, era bueno o era malo, ellos no me podían decir si era bueno o era malo. Porque una de las formas de medir la enfermedad es con un valor que te arroja la infiltración que hay en la médula ósea, ¿sabes? Entonces, como la mía estaba en cero, era como que los doctores como que clarillas, tenemos que hacer con imágenes, con imágenes, con imágenes. Incluso, a mí más de una vez me hicieron firmar un papel de, marico, esto lo podemos sacar en estudio, o sea, tus resultados, ¿cómo vas? Y yo, sí, sí, vale, claro, si es para ayudar a gente, para adelante, ¿sabes? Y ocurrió, o sea, tuviste un mes, después te hacen el pep talk ese, el pep talk. Me lo hacían mensual. Pep talk, ok. Sí. Mensual. ¿Cuántas veces ocurrió eso? Bueno, mensual, después de que salías de los ingresos. Sí, una vez al mes, durante los primeros siete meses, más o menos. ¿Siete meses? Sí. O sea, fue siete meses. Sí, bueno, fue desde enero y, perdón. Oye, es que se me olvida que estamos grabando, ¿verdad? Este, el trasplante fue ¿cuándo? Fue en agosto. Fue en agosto. Todo ese tiempo recibiendo trasplante de médula ósea. Bueno, esto es una de las cosas que, mira como... Pero no estaba limpia. Sí, lo que pasa es que como ellos no conocían, o sea, el medidor de un hematólogo para saber si el goma o si la... Esta es una de las cosas con las que tiene que vivir a partir de ahora. ¿Qué? ¿Qué es? Está muy deshidratado internamente, real. Y tiene que estarse constantemente... No, con eso estoy bien. Se me seca la boca, se me secan los ojos. Ok. Es muy chistoso porque la gente lo ve robar en la calle cuando se está poniendo gotas. Sí. Porque es normal. Sí. Pero bueno, nada, que uno de los medidores de los hematólogos es puntualmente cómo está la médula ósea. O sea, si la médula ósea tiene enfermedad, nos va a decir qué grado de enfermedad tiene. Pero como Pedro tenía enfermedad de sangre y no tenía infiltrada la médula ósea, que es rarísimo, eso es muy raro, no lo podían medir y ellos no se iban a arriesgar a que si no le hacían un trasplante... Es correcto. O sea, podía volver y más agresivo, me explico. Es correcto. Y ya le estaban metiendo el tratamiento más uff que tenían en todo el hospital. Están impresionados los cracks que son los... todo el sistema de... No, 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 es rechísimo lo que saben, brother. Eso ya es... Sabes que las personas que me atendían eran chamos de veinticuatro años, veinticinco años. Ay, tú también me frustraba mucho. O sea, luego entiendes que saben un montón y que están ahí por algo, ¿me explico? Mira, claro. Pero al principio era como... No puedes traer a tu papá si no me expliques. Hijo, 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 ¿tú qué edad tienes? Sí, no sé. Veinticuatro. Pero te hablaban... No, no. Saben un montón. Te decían dos cosas y tú decías... Te respeto. Yo también, o sea, tampoco me fijaría nada. Niñito. Sí, total, total. No, no, nos pasa un montón. Un montón. De hecho, la que le atendió en urgencias esa vez que le ingresaron, era una muchachita así toda chiquitita que podía ser mi hermanita y yo, hija. Y seguro sabía, era un lincito. Un montón. Luego nos las encontramos... Más chiquito, más lincito. Sí, sí, sí. Nos las encontramos en la unidad de trasplante, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, correcto. Ah, sí. La vimos pasar por todas las áreas. Tengo tantas preguntas que no sé, o sea, parte uno, parte dos, parte tres. Sí, ¿cuántos días vamos a hacer esto? ¿Cuántos capítulos? Ay, lo siento, muchachos. Lo siento. No vale. No, no, no. Decía que lo sentía. Ah. Porque si el cuento es muy largo. Sí, sí, sí. Transplante de médula ósea. Correcto. ¿Qué es eso, hermano? Mira, lo que generó la enfermedad fueron mis células. Ok. Entonces, como que te dicen, estas células que generan una enfermedad pueden volver a generar enfermedad porque tu cuerpo es tu cuerpo. Claro, porque ellos lo limpian. Exactamente. Pero mi cuerpo va a generar mis células. Claro. Entonces, te vamos a hacer un trasplante, bueno, si quieres, si accedes, te vamos a hacer un trasplante de médula ósea con un donante que sea lo más parecido posible. Este, las probabilidades de que un familiar tuyo sean parecidas, este, son de un 50%, que sean idénticas, menores a un 20%, ¿era? Algo así. Menores a un 25%. Y si es mujer, este, casi que olvídate porque es muy jodido que... Y si tuvo hijos, peor. Y si tuvo hijos, peor porque... Y yo, vale. Porque se cambia. Ok. Cuando tienes un hijo, ¿sabes que tú, 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 tú células se modifican cuando tienes... Tu ADN, sí. Y puedes tener un hijo. ¿No? O sea, pero porque estás con... queda como una partecita de él. En ti. O sea, es una cosa... No, no es tal cual así. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero como que se mezcla y tu ADN, o sea, se modifica, cambia. Exacto. ¡Wow! Sí, es muy loco, ¿no? Ya tus células no son exactamente las que eran... Están como puras. Exactamente. Sí. ¡Wow! Es muy loco. Y nada, yo dije, bueno, entonces, ¿qué? ¿Mi hermana? No. Pero yo puedo donarte mi médula ósea. Si eres compatible. Para esto va a ser prueba. ¿Y cómo se quedó la ósea? ¿Ah? Y mi médula ósea. Yo todo estaba... No. Estos son... O sea, en realidad, tú lo quedó, ¿no? ¿No? ¿Ok? No, no, vamos a explicar. Vamos a explicar. Estas plantas de médula ósea. No, no, mira. Esto es que en Hollywood es demasiado exagerado. Pero bueno, en su momento sí lo hacían de que te abrían en la espalda y te sacaban como sustancia. Y la metían en el tuétano de la persona que necesitaba eso, ¿no? Pero ahora no, no es así. O sea, en realidad lo que te donan es como una producción enorme de células madres. Ok. O sea, te hacen un trasplante de médulas madres. De hecho, el trasplante no fue... De células madres. El trasplante no fue de una operación ni nada de eso. O sea, simplemente fue... Fue como una transfusión de sangre. Ok. Sí, pero era como plaquetas. ¿Has visto las plaquetas? Tal cual. Este era un líquido como más amarillo. Es correcto. ¿Y te lo metí en dónde? Por la vena. Por la vena. Y ella solita buscaba su sitio. Sí, 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 brother. El cuerpo es súper sabio, brother. No te puedo explicar lo que yo aprendí del cuerpo ahí. Qué grande, tío. Sí, sí, sí. No, no. Te lo juro. O sea, uno... Esto está... Bueno, es perfecto. Es perfecto. Ya va. A todas estas, ¿no dijiste la parte que Héctor me contó que era demasiado interesante? A ver. Que era que tú te habías hecho un seguro de... ¡Mónchale, sí! ¡Ah, ok! ¡Dale, por favor! Mira, este... Esa parte, eso fue... Así fue que me vendió Héctor los invitados. Mira, a ver. Sí, es que esto fue justo antes de que te enfermaras. Sí, tres meses antes de enfermarme. Un poquito más. Casi cuatro meses antes de enfermarme. Este... Yo no sabía que tenía la enfermedad, pero ya estaba mal. A ver, no estaba mal. Estaba bien, en realidad. Entonces, mi amigo me dice... Pero ya empezaba el dolorcito de pierna. No, lo que pasa es que él se refiere a mal con el tema de toda la depresión, lo de su mamá. O sea, no venía en buen cuadro. Es increíble. Sí, sí. No, creo que era cuando estaba el abuelo aquí, incluso. Habíamos ido a Italia. Estaba como demasiado conectado. Demasiado. ¿Cómo ella va a decir que era ese mal? Ajá, ajá. Sí, sí. Es que, pobrecito, es que... A mí se me olvidaron un montón de cosas, brother. Yo tengo que hacer... A mí me gustaría hacerme una regresión para saber... Para ver bien qué fue lo que yo viví. Porque la disociación que viví fue muy heavy. Nada, este... Mi amigo me dice... Que su esposa vendía seguros. Que es la esposa de Alejandro. Me dice... Me dice... Brother... Estamos con Alejandro, hermano. Sí, total. No, no, no. Marisco, gana. Tiene el cielo ganado. Sí, sí, sí. Figura. Me dice... Este... Coño, ¿has pensado hacerte un seguro de vida? Y yo, seguro de vida, brother. Yo tengo seguro de salud. Es lo que te dice la gente. Claro. Y yo... No, no, no. No, un seguro de vida es... Por si tú te mueres y tal. Y yo, mierda, si tú te mueres, pero... Y entonces... Y esa plata, ¿quién se la dan? ¿No? A la persona que queda, tal. A tu familia. Más o menos me explicó. O sea, tuvo que explicártelo. Exactamente. Sí, sí. Y yo... Verga, bueno. Tiene sentido que... Que tú te mueres y tu familia queda súper jodida. En muchos aspectos. ¿Sabes? El económico es uno importante. Porque una cosa es lidiar con el dolor y otra cosa es lidiar con el dolor. Y la pobreza, por ejemplo. No, y tener que levantarte a trabajar. Exactamente. Entonces, eh... Él me dice... Ah, este... ¿Te interesa? Y yo... Bueno, dale, bro. Está bien. Dile a Denise que me llame. Este... Me llama. Me dice... Pedro, voy a hacerte este seguro. Hay... Hay muchísimos complementos. Pero hay complementos de enfermedades graves, accidentes e incapacidad permanente. No sé qué la llevó a ella a ofrecerme el de enfermedades graves. Te lo juro. Eh... Y me dice... Está este de enfermedades graves. Tal. Está el de incapacidad permanente. Está el de accidente. Este... Yo creo que el que más te conviene es el de enfermedades graves. Eh... Porque no creo que tú quedes incapacitado. Y un accidente, no sé, es raro. No sé. La gente como que accede... Sí, sí, sí. Ese fue Diosito. Sí. Amén. Barajando todo. No, no, te lo juro. Y... Y esto es algo que a mí me gusta. Ella... A ver, yo vendo seguro. Bueno. Total que, este... Ella está capacitada para... Para vender este tipo de seguro. Yo hice un video hace tres días. Donde explicaba que según un estudio que hizo el ZOEIN, me parece. Si no me equivoco. Eh... A lo la... Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Puede que sufra un tipo de cáncer. Por como van las cosas. La probabilidad de sobrevivir es alta. Gracias a Dios. Pero... Pasas el peo. ¿Me explico? Entonces, eh... Uno de los complementos que más se vende. Te lo digo por experiencia. Es el de enfermedades graves. Entonces, este... Me hizo el seguro. Y... Entonces, nada. Es uno de los seguros que más se vende. El de complementos para enfermedades graves y vida. ¿No? Yo no sabía cómo funcionaba. Yo pasé la enfermedad creyendo que si yo cobraba ese seguro de enfermedades graves, me quedaba sin seguro de vida. Entonces, mi miedo es que después del cáncer, ¿quién te asegura? Ok. ¿Me explico? Claro. Llamo a la conciencia. Nadie te va a asegurar después de que te enfermes. Claro. ¿Me explico? Nadie. Por eso se llama seguro. Para estar seguro. Coño. Lo primero que haces con un seguro de vida es que tienes que explicar todo lo que padeces. Exactamente. Y de lo que sea de lo que padeces, pues no te va a ocurrir. Exactamente. Punto. Exactamente. No, y bueno, este, yo me entero de que, ajá, de que tengo, me acuerdo de que tengo este seguro. Se lo comento a Jessica. Nosotros por la, obvio, por la inexperiencia, qué sé yo, este, Jessica me dice lo mismo. No, amor, y si, y si pasa algo y tal, y cobras eso y después nos quedamos inseguros de vida, tal. Entonces, no, bueno, vamos a ver eso ahí. ¿Cómo funciona eso entonces? Eso funciona que son cosas distintas. Si a ti te da una enfermedad grave, tú puedes cobrar ese dinero, pero tú sigues asegurado por vida. Si tú te aseguraste por 50.000 euros, por un seguro de enfermedades graves y 50.000 euros por vida, a ti te dan tus 50.000 euros porque tuviste enfermedad grave. Y continúas asegurado. Y continúas pagando tu servicio y cuando falleces, pues te pagan el seguro de fallecimiento, el seguro de vida. ¿Me explico? Son cosas que van separadas. Son como si contratadas dos seguros. Exactamente. Si mueres por la enfermedad grave, te pagan los 50 de la enfermedad grave más el vida. ¿Me explico? Y si nunca te dan enfermedad grave, solo el de vida. Exactamente, solo el de vida. Siempre vas a estar cubierto. Eso es lo importante. En tu caso, tú estás cubierta 100.000 para cada cosa, para todo lo que él dijo. Para enfermedad, para accidentes y para... Es buenísimo ese. Un completo. 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 Es que no hay que... Es que no sabes lo que te va pasando. No, Héctor, cada vez que puedes me dices, si nos hacemos un seguro, dale. Sí, 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 sí. Yo igual con Jessica. Bueno, entonces yo aprendí todo esto y lo entendí después de que empecé a comercializarlo. ¿Me explico? Entonces, aquí les voy a ser sincero. Se nos vino un montón de cosas encima. La casa donde estábamos estaba llena de humedades. Eso te lo comenté. Este, porque vivíamos en un último piso y se dañó como que, qué sé yo. Estaba mal impermeabilizado. O lo que sea. Y se empezó a filtrar horrible. Yo me enfermé como dos o tres veces de los pulmones. Pero una filtración heavy, ¿eh? Claro. O sea... Muy heavy. Adelante. Continúo. Ok. Este, y es como que nos tenemos que mudar porque si no... Esto en plena enfermedad. Esto, ya no en la enfermedad, ya la había superado, pero estoy inmunosuprimido. Claro. Estoy totalmente... Actualmente estoy inmunosuprimido. No tanto como al principio. Este, pero el año pasado sí estaba más inmunosuprimido. Tú imagínate las células como unos animalitos que van aprendiendo, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pasan, más sabios son. Se hacen más musculosos. Y ante cualquier enfermedad son más inteligentes y más fuertes. Mis células se estaban haciendo. Estaban niñas. Estaban bebés. De hecho, a él tuvieron que hacerle todo el plan de vacunación que le hacen a los bebés. Todo se le borró. Todo se me borró. O sea, todo, todo. O sea, yo... Bueno. Hepatitis, cosas, qué sé yo. Todos se lo pusieron como un bebé. O sea, un plan de bebé. Tienes que venir a ponerte esto, esto, aquello, lo otro. Es correcto. Entonces, se nos vino esta situación. Y yo aprendí esto y le digo a Jessica, amor, yo creo que voy a empezar a solicitar esto. O sea, lo más que me pueden decir es que no. Porque, ¿qué pasa? Yo me lo contrato cuatro meses antes de que me dé la enfermedad. Y la carencia es de tres meses, brother. Tres meses. Tres meses. Lo que pasa es que detección es detección. Tú no tienes la enfermedad hasta que te la detectan. ¿Me explico? Entonces, a mí me hicieron... Cuando yo a partir de allí, cuando tengas el diagnóstico... Exactamente. Esa es la parte... Cuando ya. Exactamente. Cuando lo tienes. Exactamente, sí. Cuando a mí me hacen mis preguntas de salud, yo estaba bien. Usted está bien de salud. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Sí, cuando empecé a solicitarlo. Por supuesto, brother. Cuando... Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. No en mala manera. No. Si no, pues necesitamos que nos manden los informes. Este, vimos... Imagínate, me pidieron... Vimos que tuviste una fractura de tendón en 2000, yo no sé cuánto. No los puedes pasar. Ahí ya como que me puse... Mira, eso no viene al caso, me pasó en Venezuela, no te lo voy a pasar. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Pero porque te lo habías puesto en el cuestionario. Porque los doctores te lo preguntan y todo queda, brother. Ok, ok. O sea, eso era algo... O sea, lo que pasa es que el legajo de Pedro de la enfermedad... ...era una torre enorme de papeles. Y todos se lo leen. Todos se lo leen. O sea, créeme que yo no hubiese cobrado esa prestación si no era legal que yo la cobrara. Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Entonces, este... Bueno, eso nos cambió un poquito la vida en el sentido de que la enfermedad hizo que nosotros adquiriéramos deudas. ¿Sabes? Porque tú estás enfermo pero la vida continúa. Totalmente. La vida continúa. Ya tú tienes unos gastos. Tú tienes un estilo de vida. Y no es como que tú tengas un estilo de vida que de rico o algo así por el estilo. Sino que tú comes lo que te gusta comer. Qué sé yo. Ya alquilas donde alquilas. Este... Claro, tienes tu apartamento. Tienes tu alquilas. Tienes tu gasto. Aunque tengas que vivir en el hospital, tú tienes tu alquilada. Y qué duro tiene que ser que tu calidad de vida, tu física, ya está en picadas. Es correcto. Y que además tengas que hacer ajustes económicos para... O sea, además, tu calidad de vida y lo que disfrutas, también tienes que llevarlo para abajo. Es correcto. Eso, hermano, se mata a cualquier persona. No, no, no. Durísimo, durísimo. Este, nosotros tuvimos mucho apoyo de mucha gente. Gracias a Dios. Y bueno, este... Me pongo a hacer esto, me piden el montón de informes, se los paso. Fue como un toma y dame de te pido, yo te doy. Sí. Fueron dos meses. Más o menos, sí. Como dos meses. Más o menos. A ver si te iban a pagar o no. Tal cual, ¿no? Y tampoco estaba contando con ellos. Claro, claro. O sea, para nada. Y bueno, un día llega un correo que dice, en vista de que el médico ha dado el visto bueno para la aprobación de su prestación, necesitamos que nos envíe su IVAN. Y su certificado de titularidad bancaria. No sabes cómo nos cambió la vida. No. Brother, o sea... Sí, porque... Sí. Habíamos adquirido muchas deudas. Ya teníamos la mudanza. O sea, nosotros somos personas que toman riesgo. Como pareja, nosotros tomamos riesgo. Y nos ponemos a prueba y siempre salimos adelante. El alquiler en el que nos metimos era el doble. Y no sabíamos cómo lo íbamos a pagar. Porque yo recién estaba comenzando en este nuevo trabajo. Y no me estaba yendo mal, pero... Sabíamos. Teníamos... O sea, porque yo, a raíz de que cerró la otra empresa, comencé a buscar. Y yo, bueno, gracias a Diosito. Y creo que sí, casi siempre. Fue como muy rápido todo. Yo salí de aquella y al mes siguiente conseguí otra empresa, que es donde estoy ahora, que es un espectáculo también. Entonces, paga muy bien. Entonces, está todo como súper controlado. Y coincidió que nos teníamos como mudar con un ajuste de sueldo y no sé qué. Y fue como, bueno, volvemos a estar a raya. Pero por lo menos podemos como lanzarnos al dedo de mudarnos. Exactamente. Pero seguíamos igual como... Seguimos... O sea, seguíamos... Tratando de mantenernos a flote. Seguíamos en negativo, pues. Seguíamos en negativo. Y nada, cuando me llegue este mail... El salvavidas. Se lo muestro a Jessica y le digo... ¿Qué tú interpretas de eso? Y a Jessica se le salieron las lágrimas y yo... Me dice... No, que... Que ya está. Que... Que ya está. Y yo... ¿Qué? Este... Yo no lo podía creer. Sí, estaba en shock. Te lo juro, no lo podía creer. Me encanta... Siento que es demasiado la película de... La de Will Smith. ¿Cómo se llama? Fue en busca de la felicidad. Tal cual. Así, así, así. Total. Es importante que la gente que está aquí... Vea y escuche esto. No, no, no. Mucho. Hoy estuve reunido con una... Con una señora... Que era... Madre monoparental. Así se dice, ¿no? Familia monoparental. Familia monoparental, correcto. Exactamente. Ajá. Y tenía un hijo con algún nivel de discapacidad. Ajá. Y quería planificarse para su futuro. Muy lógicamente. Lógicamente. Ok. Entonces, yo automáticamente la paré y lo que le dije... Mira, perfecto. Yo te puedo hablar de herramientas de inversión... Que las necesitas, son obligatorias para mí y para ti. Sí. Ok. Pero es que tú tienes que ya... Y para mí también. O sea, la aso de los seguros de vida. Hablo mucho de esto. Sí. Hablo mucho sobre esto. Sí, sí, sí. Porque yo he sido la persona a la cual, años atrás, con mi madurez... Ajá. Y siendo un imberbe y un ignorante... Ajá. Porque es verdad. Me han ofrecido un seguro de vida y lo primero que he pensado... es... Vale, me voy a estar muriendo yo. Me vas a querer quitar dinero. Imagínate, bro. ¿Qué me voy a estar muriendo yo? Wow. Eso le voy a pensar en mi vida. Qué loco. ¿Qué pasa? Yo no... No tuve un Alejandro que tenía una de deciré... Ajá. Que me llamó. Denisse, sí. Pero en el momento... Denisse. Perdón. Deciré. ¿Quién es deciré? Amante. Te imagino. De viviendo... Me sorprendió que ella recordaba más o menos el nombre, puedo decir. Sí, yo sí, deciré. En el momento que fui papá, cambió absolutamente todo. Lógico, lógico. Pero absolutamente todo. O sea, como si hubiese sido como tú que eres mamá y te cambiaron con el ADN. Pero igualito, pa. Claro, brother. O sea, la forma de pensar, todo te cambia. Todo te cambia. Tú me dijiste a ella, haz tu seguro de vida ya, pero si te pasa algo, dejarle una vaina. ¿A quién? A ella. Ah, no, por supuesto. Claro, se lo cotice y todo, obviamente. Excelente. Claro. Entonces, yo me hice mi seguro de vida justamente cuando estaba embarazada de Alana y de Bruno, un poquito más adelante. Sí, es que lo sorprendente es que hay gente que quiere tener hijos, pero como no los tiene, como que no hacen el click. Y yo, está bien, lo respeto. Pero si ya estás viendo esto y sabes que vas a tener hijos, no esperes a que... Porque ve que yo no tengo hijos. Me pasó antes de tener hijos. Bueno, qué locura. Claro. Me explico. Claro. Y gracias a Dios y a eso, yo ahorita estoy bien. O sea, económicamente bien. Ya uno empieza a planificar. Me explico. Si no, no se puede, brother. Si no, es jodidísimo. Claro. Hay un cálculo que hacemos mucho en nuestro trabajo, que es de cuánto deberías hacerlo. O sea, porque siempre pensamos en... Calculamos en base a cuánto puedo pagar o cuánto estoy puesto a pagar. Claramente el cálculo es otro. No, el cálculo es distinto, brother. El cálculo que he dado con mis clientes es, básicamente, ok, tienes un hijo, ok. Calcula que ya tiene tu hijo o no tiene un año. Ok, calcula que son 300 mil euros en promedio hasta que se emancipe todo lo que te va a contar. Es correcto. O sea, que como mínimo, si quisieras estar medianamente cubierto, en que eso ocurra, tienes que asegurarte por lo menos por eso. Es correcto. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, si ya no tienes hijos pequeños, este, ¿cuál es el nivel de gasto que tienes mensual en tu casa? Claro. Tanto. ¿Qué pasaría si no estás el día de mañana? Ese dinero dejaría de entrar. Vamos a multiplicarlo por cinco años, que es lo que suele tardar una familia en recuperarse de una muerte de un familiar cercano o del pilar de una familia, ¿no? Y entonces uno le saca ese cálculo y tú necesitas esta cantidad. Claro. No se trata de cuánto puedo pagar al mes. O sea, se trata de que yo te voy a ayudar a que tú esos cinco años, este, o sea, ya no van a ser cinco años, van a ser mucho menos. Claro. Tú te vas a recuperar, ¿sabes? Psicológicamente, económicamente. Yo siempre lo veo como, siempre lo dibujo como que le hago la planificación de mis clientes y luego lo que le digo, perfecto. ¿Qué pasa? Tú puedes ahorrar, tú puedes invertir. Todo ese ahorro sistemático, toda esa inversión sistemática va a depender de tu sueldo. Tal cual. Ahora tienes que pensar cómo llevas objetivos, si no puedo seguir trabajando. Por eso es que el seguro de vida realmente es la guinda del pastel de la planificación financiera. Tal cual. Estamos pensando que quiero invertir, invertir, invertir para acumular. Sí. Pero eso va a depender de mi trabajo. Es correcto. Y si un día lo pierdes, quedas incapacitado permanentemente, tuviste un accidente, esa cantidad de dinero que hoy recibes va a disminuir. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. O sea, bueno, yo te lo comenté. Yo digo, bro, yo quiero que la gente, me gustaría que la gente se metiera en mi cabeza y viera un poquito de lo que yo pasé para que entendiera lo importante que es esto en su vida. No lo dudarías ni un solo segundo. No, ni un segundo. Ni un segundo, ¿sabes? Es increíble. Sí. Porque somos una gente que todos estamos asegurados ya. Sí, menos mal. Escúchame, aquí somos una gente que nos tenemos que ir para Patreon. Porque llevamos... ¿Hay alguna idea más que quieran compartir con el internet abierto? Porque nos vamos a ir para un sitio donde... Qué risa que me estaban diciendo y que... Eh... En Patreon... Hoy no... ¿Fue hoy? Sí. Se hicieron en Patreon. Que hoy sí se suscribieron a nuestro Patreon y que... Estabas mucho... ¿Cuál fue la palabra que usaste? Descontracturada. Más descontracturada, sí. Sí, como que estabas relajada, claro. En Patreon pura gente chévere. Total. Entonces, si se quieren ir para allá por tres euritos, están invitados. Nos vamos al Patreon solamente porque es que no podemos... Tampoco estás cinco horas hablando acá. Sí, sí, sí. ¿Ok? Realmente. O sea, creo que es el episodio más largo, lejos... De la historia. De miércoles, ¿de verdad? Sí. Claro, hermano. Cuadra, por favor. O sea, ¿quién va a contar más cuantos que tú, hermano? Sí, sí, sí. Claro, amén. Es más, yo tengo que hacer pipí entre... Exacto. Entonces, nos vamos al Patreon simplemente porque tenemos que continuar la conversación. ¿Ok? Vale. Y yo voy a traer los brownies. Y ya lo relajamos, me parece. Ok. Voy a hacer pipí y buscar los brownies. Muy bien. Mi amor, hay que cerrar con algo. O sea, hay que tener... Algo. Ok, voy a hablar yo porque yo no he hablado nada. Yo lo único que he hecho es llorar y mirar. Háganse un seguro de vida. Yo voy a hacer la reflexión que tú dices. Sí, tú... Tú deberías hacer un video de eso. Que si tú tienes una... Tu casa, tu carro y tu familia, ¿en qué orden es de prioridad para ti? La familia primero. ¿Después? La casa. Ajá. ¿Y después? El carro. Ok. ¿Y cuál es el seguro que primero contratas? El del carro. ¿Y después? El de la casa. ¿Y después? Real. Me acabé de explotar la cabeza. Sí, 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 total. ¡Guau! ¡Qué loco, bro! Es muy heavy que lo más importante es lo último que aseguras. Sí, sí, sí. También por obligación. O sea, que si al final tienes un seguro de coche... Ajá. No puedes circular. Exacto. La casa la tienes... Pues si tienes una hipoteca, juro que tienes que asegurar. Ajá. Que mucha gente te dirá... No, yo tengo mi hipoteca. Sí, pero ahí cuando... Y déjame explicarte. Cuando tú fallezcas, el banco lo que va a hacer es pagar tu casa. Claro. Y ya. Y ya. Claro. Te queda un centavo más en tu bolsillo. Bueno, en el bolsillo de tu familia. O sea, aparte de lo que haga tu pareja, si es que tienes. O sea, eso paga solo... No te creas que tú estás asegurado con el banco por... Nada, que te pagan la casa y te van a dar más dinero. No, solo te pagan tus deudas y ya. Así como cualquier seguro de vida que adquieras con cualquier deuda. Son cosas distintas. Son cosas muy distintas y es un error muy común. Muy común. De comprensión de la herramienta. Tal cual. ¿Ok? Eh, nada que... No, no, no. Mi reflexión era esa. Era que, guau, que la vida es muy heavy. Y... Y que son unos duros. Y que qué duro. Yo quiero hablar más contigo y quiero ver cómo pasaron la vaina de... Pero me estoy haciendo pipí. Nos tenemos que ir por la Patreon. Seguimos por allá. Allá es chévere. Nos relajamos. Gracias, para acá.